Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror Reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es El ritual radiofónico De todas las noches Noche paranormal Pero qué bárbaro Las ocho de la noche y seis minutos En la Argentina De este super miércoles 22 de junio Del año 2022 Decía qué bárbaro Porque mientras Llegaba a los estudios de la pop Aquí en Uriarte Nicaragua En la puerta de la radio Pero en la puerta Estaban terminando el programa Tamara y Homero En vivo Y en la puerta de la radio Me para una señora Señora que sigue estando Que debe haber cruzado A tomar el colectivo Porque según lo que me contó Venía de lejos Me para una señora Me toma de la muñeca Con Una fuerza Yo podría decirte Inusitada en función De la edad de la mujer Que tendría ochenta y pico de años Y me dijo Hablen de San la muerte Escuchá bien Recién esto pasó Hace cinco minutos Estaba Iván Cano De paso los saludo Iván Cano está en la producción Lautaro Villamor Le mandamos un beso A Romina Carballo La mona Que está un poquitito complicada De la voz Mejorate pronto Mona querida Mauro Campañolo Está en la puesta al aire de pop Alejandro Persia Javier Fábregas Coordinan la radio Sebastián Pedrón Es el director de pop Un abrazo Sebastián Yo soy Héctor Rossi Esta es la noche pop Paranormal Ustedes ya saben Y estamos en vivo Y de paso te digo Y ya te cuento la historia De esta mujer Si querés hablar en vivo Conmigo esta noche de miércoles Y contarme tu historia Sobrenatural Paranormal O mística Escribí ya mismo La palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y mandala al Whatsapp Paranormal 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Si querés hablar en vivo Escribí la palabra vivo Dos puntos Dos puntos Título a tu historia Al 11-27-84-1073 Te llamamos por teléfono Te ponemos al aire Salís en vivo Y contás Tu experiencia Paranormal Ya llegó Emi De técnica también Tenemos un micrófono inalámbrico Una superproducción Si quieren venir A la puerta de la radio Urierte y Nicaragua Salgo Y me contás Tu historia paranormal También en vivo Pero te contaba Y te decía En la puerta de Pop Una señora De ochenta y pico de años Recién Recién hace un minuto Estamos en vivo Ocho de la noche Y nueve minutos En la puerta de la radio Me agarra de la muñeca Me tomó de la muñeca Con una fuerza tremenda Héctor, por favor Hablen de San la Muerte Me dijo Y ahora viene El remate de la historia Se arremangó La mujer tenía Una camisa Una blusa No sé cómo llamarlo Se arremangó Y me mostró En el Brazo derecho Por encima de la muñeca Tenía una protuberancia Escuchen esto Que les estoy cantando Hablen de San la Muerte Me dijo Me mostró lo que tenía Y debajo de la piel Tenía incrustado Un pequeño esqueleto Esto pasó recién En la puerta de la radio No llegué Ni a sacar el teléfono Para tomarle una foto Y compartirla con ustedes Pero esto acaba De pasar recién Estoy transmitiendo En mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Me pueden empezar a seguir ahora En vivo Estoy en la pop La noche paranormal El ritual que ya lleva Nueve años al aire En vivo Sin interrupciones ¿Querés salir al aire? Si querés Seguime también en Instagram Como Miguel Velázquez Como Marcos Henden Después mañana Vayan al psicólogo Me empiezan a seguir ahora Arroba Héctor Locutor OK Seguime en Instagram Y contame Un mensaje Desde dónde Nos estás escuchando En qué pueblo En qué provincia En qué localidad Estás en vivo con nosotros Y ya también Podés empezar a enviar Tu historia sobrenatural Tu historia paranormal O mística La grabás en un audio Dos o tres minutos Con silencio por favor De fondo Baja el volumen de la radio Para grabar el audio Relatanos tu historia Y envíala al 11 27841073 Si vos no tenés historias Podés transformarte En un recolector O recolectora de historias Pedile a tu gente Por WhatsApp Che, ¿me contás la historia Esa paranormal De corrientes O la que contaba el abuelo? O tal o cual leyenda Te envían el audio A vos A tu WhatsApp Y vos reenviámelo Al 11 27841073 Ezequiel Estás en vivo Hola, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor ¿Cómo andás? Bien loco ¿De dónde sos? De El Viso, Pilar Bienvenido Ezequiel Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, todo esto comenzó Cuando mi abuela Se había llevado A mi mamá De bebé Hasta caballito Mi abuelo la fue a recuperar Y fue la última vez Que se la dio En vida Bueno, mi abuelo La trajo a mi mamá Hasta El Viso La trajo en crianza De mi bisabuela Y mi madrina Que sería mi tía abuela Y bueno Hasta que mi mamá Tenía los 20 y algo Tuvo su primera acercanía Con sus hermanas Una de ellas Había de mi existencia Y bueno Le comento a mi abuela Se ve Que para que vaya sabiendo Que yo estaba recién nacido Y demás Después la madestra De mi mamá Me cuenta Que en el 2008 Ella fallece Que había fallecido Por SIDA Me parece Si no me equivoco Y bueno Todo esto Yo nunca le he presto atención Yo pensé que ella era mi abuela Pero me dijo que no A todo esto Me entero de su fallecimiento Y a los 16, 17 años Yo estaba durmiendo Limpieza La luz apagada Todo lo más tranquilo Y siento que me tocan en la cara Fue una sensación Rara Porque me sentía Pesado Sin energías Y me sentía mal Me despierto Y la veo ahí Se ha parado Enfrente mío Me había tocado la cara Me despierto Fue una sensación horrible Y yo pensé que era mi mamá Porque es Mi mamá Es muy parecida A mi abuela Pero yo le había Una camisita Las mangas cortas Blancas Su delantalcito Su vestido Pasando las rodillas Y sus zapatitos negros Yo nunca la había conocido A mi abuela Y cuando La vi en frente mío Fue totalmente raro Yo le pregunté a mi mamá Si a ella había entrado Mi pieza A la mañana La madrugada Y me dice Que no Que yo no había entrado Y jodiendo Me dice Pudo haber sido Tu abuela Yo quedé Sorprendido Y Con sensaciones raras Una mezcla de sentimientos Y todo Y bueno Yo fui y le pregunté A mi madrina Si tenía foto De mi abuela O para saber Para corroborar Exactamente Me dice Que no tiene Que le vaya Y le pregunta A mi otro tía Y cuando me muestra La foto Mi otro tía Le puedo decir Que era exactamente Esa Era precisamente Esa Y cuando voy Le comento A mi madrina Que me había pasado Y me dice Esa O pudo haber sido Que sintió culpa Durante la vida Y quería Remediar O dejar Algo Que dejó Inconcluso Cerrarlo O estaba Anunciando La muerte De alguien Y Un mensaje ¿No? Quedé Medio raro Medio Asustado ¿Quedaste asustado ¿Por qué? Porque Mi madrina Ella estaba En forma de cáncer Y el tiempo Fallece Sentí que La visita Fue Un aviso Un anuncio Ajá Exactamente Como que Diciendo Prepárense Que venía Una desgracia Exacto Y al tiempo Ella fallece Y hace Menos de dos años Yo me iba a comprar A un chino Acá a la vuelta En mi casa Y la veo Parada A mi madrina Con su vestido Rosado Con flores azules Parada En la puerta A su pie Qué bárbaro Che No me imagino Tu Me imagino Tu impresión Che te mando Un abrazo grande Gracias por contar Tus historias Un abrazo Hasta luego Estamos en vivo Ocho y cuarto de la noche Perdón que a veces Los corto un poquito Pero la idea es que Mucha gente salga al aire Y pueda contar Sus testimonios Si vos querés salir También podés llamar Al directo de la pop 4 535 4204 4535 4204 Ya subimos la foto Al instagram Arroba pop radio 115 Podés ahí likear La foto que subimos Al instagram de la pop Arroba pop radio 115 Arroba pop radio 115 Like a la foto Y reportate Desde donde Nos estás escuchando hoy Silvana ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenida ¿De dónde sos? De Montegrande De Montegrande Te escuchamos Silvana Escuchamos tu historia Bueno Esto me pasó Mi nena tiene una enfermera En el riñón Ella está internada en el Garrahan Y estuve con ella internada Y bueno Fue en un transcurso de esos días Que le tenían que poner una vía Y ella se le soltaba Por lo tanto que Que le pusieron Como decir La torturaron La dejaron descansar Porque la mujer Estaba muy agitada Y Le dieron un calmante Y se quedó Dormida Y bueno Yo me siento al lado De la cama De ella Y un sillón Donde dormimos Las mamás Yo me siento ahí Y me pongo a hacer Una carta Escribir En eso miro Para el costado Para ver si ella Está bien Si respiraba bien Al lado de ella Había una sombra Toda Era una sombra Grande Bien oscura Parada Al lado Así Como una persona Parada Pero oscura Y En la parte Donde ella Tiene su panza Todavía Como un brazo Grande Estirado Y un dedo Apuntando En la parte De la panza Y yo me quise acercar Para tocarla Para acariciarla Y era algo Que no me dejaba acercarme Y no podía hablar Era como que También me pusieron Algo acá En la garganta Viste En la clavícula Acá Que no me dejaba hablar Ni siquiera gritar Entonces me empecé A desesperar No podía No podía Ni siquiera tocarla Y En el mismo Momento Esa Esa persona Si vestía de negro Le quise mirar la cara Pero no le podía Ver la cara Con el dolor Me hacía así Un no Y bueno Me quedo Así quieta Y al rato La nena se despierta Y hace Un suspiro así Y se quedó Y me dijo así Unas palabras Y se volvió Y en eso Yo me voy Para el baño Me giro Para verla De vuelta No sabía Qué hacer Y estaba parada Al lado de ella Como Un guardaespaldas Parada de ella Y la mano En la panza En la panza La nena Era algo Que no me puedo Llegar Era algo Qué bárbaro Como la describiste A esta figura Esta entidad Era una identidad Oscura Una identidad Oscura Sin rostro Pero era como Una persona Gigante Dios Una persona Gigante Y al lado Había otro Paciente Y cuando yo voy Al baño Y me giro Para mirar A la nena Estaba entremedio De los dos pacientes Como decir Que esa habitación Era de él Pero escúchame Silvana Vos identificás A esta sombra Oscura Como la parca Como la muerte Si no sé En realidad Algo así La identifico Porque después De ese transcurso Yo tengo un sueño Con un perro Grande Negro Con cara De diablo Si Todo estando En el hospital Cuidando a tu chiquita Si Todo estando Ahí en el hospital Silvana Gracias por contarlo Te mando un beso Gracias a vos Gracias Historias de Gracias Silvana Historias de hospitales Hay muchas Seguramente vos Que hoy Estás volviendo A tu casa Reciente subiste Al auto Amigo Taxista Remisero Auto de aplicación Laburantes Guardios de seguridad Serenos Amigos y amigas Que nos escuchan En su casa En este ritual En vivo por Pop Radio 1015 En vivo por Nuestro canal de youtube Pop Radio 1015 En la web www.radiopop.fm Digo Seguro viviste Alguna historia Sobrenatural En alguna clínica En un hospital O porque sos personal De la salud Sabes la cantidad De historias Que tienen los Enfermeros Enfermeras Médicos Los ambulancieros Ni hablar De los morgueros Los que llevan Cuerpos Bueno Este es El momento Y el programa Y el día Para contarnos Historias Paranormales En hospitales Desde el lugar Del personal médico Pero también Desde el lugar De alguien Que como Silvana Acompañó A un ser querido Mientras estuvo internado O si vos Estuviste internado O si vos Estás internado Ahora Escuchando la radio Y viviste Alguna secuencia Paranormal Solo digo una Y vamos a la tanda Esta entidad oscura Que se pasea Por los pasillos En el hospital Santo Yani Lo digo con título Porque estuve ahí Los enfermeros Del turno Noche Madrugada Te aseguran Que en el segundo Piso De internación Es un piso De internaciones De todo tipo De patologías Cuando ven En el pasillo Plena madrugada Oscuridad Hospital Santo Yani Segundo piso Cuando ven Una entidad oscura Deslizándose Por alguno De esos pasillos Ese día Esa noche Muere alguien Pero siempre Pasa lo mismo Me lo dijeron Estando ahí Cuando vemos Esa entidad Esa noche Hay un Como le dicen ellos Óbito Alguien muere Y se transforma En óbito ¿Viviste alguna experiencia Paranormal en hospitales? Mandame un audio Por Whatsapp Ahora mismo Al 11 27841073 Te damos el tiempo Para grabar tu audio 1127841073 Contámela por Instagram En privado En Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Seguime por Instagram Y mandame Mensaje privado Contando tu historia De hospital Si no querés dar Tu nombre verdadero No hay problema Contanos igual La historia Y si te animás A contar la historia En vivo Escribe la palabra Vivo Dos puntos Y ponele Tengo una historia De hospital Mandala 1127841073 Ahora Lautaro E Iván Te llaman por teléfono Y salís al aire Quédense con nosotros Por favor Que esto recién empieza 8 de la noche 25 minutos Gracias por acompañarnos Están en vivo Con nosotros Esto es Pop 115 En estos días Fija Te van a llamar De Ibope Pero como que me llamo Héctor Rossi Te van a llamar de Ibope Te van a decir Que si que tal Hablamos de Cantar Ibope No les cortes Decirle si Como no Tenía muchas ganas De hacer esta encuesta Te van a preguntar También puede ser Que te la manden por mail Porque últimamente La están mandando Por correo electrónico Cantar Ibope Vas a leer Encuesta Medición de Audiencia Escucha bien Lo que tenés que responder Te van a preguntar Usted escucha radio A la noche Pero claro que si Le tenés que responder Que radio Escucha usted De noche Yo de lunes a viernes De 20 a 24 Escucho Pop Radio 115 De lunes a Así como lo digo yo Lo tenés que decir Yo de lunes a viernes De 20 a 24 De 8 a 12 de la noche Escucho la Pop 115 Ellos van a tomar nota Y eso se refleja En la medición de rating Porque la radio No se mide como la tele Viste Con un aparatito En el televisor No, acá te llaman Por teléfono Te mandan la encuesta Por eso Es tan importante Que vos la respondas Porque si no la respondés Es como si no existieras Hacé de cuenta Que no existís La manera De ayudarnos A nosotros También es respondiendo Que efectivamente Todas las noches Escuchás la Pop 115 Y tengo algo más Para pedirles Estate atento Iván Cano Porque En intrusos Este viernes Vamos a tener Un bloque paranormal Muy potente Escuchen bien De que vamos a hablarles Adelanto Este viernes En intrusos Con Flor de la B Vamos a hablar de Fantasmas En fotografías Fantasmas Que quedaron captados En fotos O en videos Si vos Ahora Escuchando Pop Tenés un videito Donde se captó Un fantasma O una foto Donde se captó Una imagen Fantasmagórica Mándamela ya mismo Por Whatsapp Con todos los datos De la foto Héctor Esta foto Fue sacada Tal día O Héctor Este video Fue grabado Mándamelo Al 1127 84 1073 Al Whatsapp Paranormal 1127 84 1073 Que Iván Cano Va a seleccionar Esas fotos Y esos videos Con ese material Y me lo vas a reenviar A mi Whatsapp Personal Iván Entonces Con ese material El viernes Salís al aire En intrusos Vas a ser parte Del informe paranormal Y algo más Tengo para decirles Pero se los digo En un momento Nada más Porque está Horacio En vivo Hola Horacio ¿Cómo te va? Hola, buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Muy bien, loco ¿De dónde sos? De la Ferrer Bien, bien ¿Cómo nos escuchaste? ¿De cuándo fue la primera vez Que escuchaste La noche paranormal? Sí, hace Seis años atrás Epa ¿Sos de la primera hora? Ajá Exactamente Sí, sí, sí Bueno Bueno, bueno ¿Y a vos te pasó algo paranormal? Sí, sí, sí Esto cuando arranca el invierno Siempre me recuerda esto Así que Tomé la decisión de Agarrar el teléfono Y mandarles un mensajito Y comentarle Lo que me pasó Hace seis años atrás En una noche de invierno Te escuchamos, dale Bien Yo trabajo en seguridad privada Y tenemos un servicio Allá en los cantes De la cándida Con la plata Y una noche de invierno Fría Así como ahora Saliendo de ahí De ese lugar En el kilómetro Cuarenta y seis Veo una persona Con una túnica Marrón Y un pequeño Digamos Un trapo envuelto en la cabeza Lo que vi de esa persona Los ojos bien saltones Y fija la mirada Hacia mí ¿No? Yo paso Calculé que iba A 80 kilómetros por hora Y me asombró de verlo O sea El frío que hacía Y esa persona parada ahí ¿No? Hice 7 kilómetros 7 kilómetros Y vuelvo a ver A esa persona Calculé que todos mis sentidos Se quedaron Paralizados Y dije No Debe ser alguna Alucinación por el frío Alucinación por el frío El cansancio Dije No No puede estar pasando esto ¿Sí? Y acá Donde surge Otra historia Que quizás Por ahí El doctor Por la cera Les voy a explicar Alguna vez Al otro día Al otro día En el mismo lugar Siento una sensación Muy rara en el cuerpo ¿Sí? Estaba rumbo de La Plata A Capital A Buenos Aires Y venía también Muy cansado Muy cansado Y dije Bueno Paso el peaje Me tiro al costado Me tomo un café Y levanto un poco Y sigo manejando Antes de llegar al peaje Hay una pequeña curva Y yo estaba ansioso Por llegar a esa curva Cuando estoy llegando a esa curva Siento una sensación Muy rara en el cuerpo Sigo avanzando Sigo avanzando Ya impaciente En pasar el peaje Y parar un poco el auto No recuerdo más nada Me desperté Llegando a Capital Federal Uy Dios Lo que cuentan Como brecha espacio-tiempo ¿No? O sea Hay piezas del rompecabezas Que vos perdiste Claro No recuerdo nada Entonces yo despierto Veo el cartel Buenos Aires 9 de julio Avellaneda Y dije No Clavé baliza Paré el auto De la banquina Y me agarré la cabeza Porque mi pregunta es ¿Cómo pasé el peaje? Claro ¿Cómo pagué el peaje? Dios ¿Cómo detuve el auto? Qué locura Che Gracias por compartir Nuestras historias Gracias Horacio Por estar hoy con nosotros Un gusto para mí también Muchas gracias Gracias loco En Twitter usamos Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ya está Elena La Brujita Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Lucy Gian Hola Héctor de Tocayo De Zona Sur Reportándose Con un frío De no creer Numeral de 20 a 24 Pop Radio Paolita Buenas noches Paranormales Numeral de 20 a 24 Pop Radio Antonio Hola Héctor Hola Romina Y a todos los oyentes Paranormales Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Mackie Morgan Dice No lo puedo creer ¿Cómo que te agarró De la muñeca Héctor? Qué violenta la señora Sí Yo no lo sentí como violencia Sino como desesperación La mujer tenía Recién Cuando llegué a la radio Tenía debajo del brazo Colocada una imagen De San la Muerte Por debajo de la piel Y me dijo Hablen de San la Muerte Y cuando le dije Señora Estuvimos hablando Todos estos días Me dijo Pero hablen bien De San la Muerte Hablen bien De San la Muerte Y me dejó un papel Que tengo acá Para que vean Que todo esto es cierto Tengo un papel Que está un poquitito Ajado Y amarillo Que tiene Una especie De carta Manuscrita Larguísima Que no le entiendo Muy bien la letra Y vamos a tratar De decodificar Para ver Por qué esta mujer Me dijo Hablen de San la Muerte Hablen bien De San la Muerte Y me dejó esta carta Que por lo que estoy Mirando ahora Que recién acabo De abrir esto A mí San la Muerte Me salvó la vida Dice Parece una paradoja No una contradicción A mí San la Muerte Me salvó la vida En un rato ampliamos Esta carta Les decía Que el viernes En intrusos Intrusos paranormal Fantasmas también En teatros En teatros De la República Argentina Si vos sos actor O actriz O tantos amigos Amigos y amigas Amigos y amigas Como Pablito Cerruti Como Marcelo Bocha Que son representantes De artistas De casualidad Ahora se subieron A un taxi Se subieron A un auto De aplicación Y el chofer Estaba escuchando La pop Como pasa siempre Amigos y amigas Representantes de artistas Si vos sabes Una historia paranormal En un teatro De Buenos Aires O de algún lugar De la Argentina Escríbanme por favor O al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 O si tienen Mi whatsapp personal Me escriben a mí Me mandan un whatsapp Ahora a mi whatsapp personal Y después la seguimos Para armar la notita Para el viernes En intrusos Está Wilson No para Nadia Primero Nadia Nadia Me estás esperando ¿Estás ahí? Hola ¿Qué tal Héctor? Buenas noches Buenas noches ¿Me bancás un minuto Que completamos la tanda Y charlo con vos? Buenísimo Te espero Bueno No te vayas Nadia Y no te vayas vos también Ya volvemos Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la pop 101 5 Héctor Rossi En la pop 101 5 Me gusta este Mauro Campañolo Atento que no te deja un bache Y entró Betty Michele Ahí la sacaste de la galera ¿No? Estamos en vivo 8 de la noche 38 minutos Varias cosas para decirles La primera Un gracias totales A el querido Fabián De Viejo Mundo Bodegón Ay, 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 ay Lo que vamos a comer hoy Nos mandó de todo No tengo idea Pero vi cajas y cajas de comida Hay ensalada Milanesa Bueno Viejo Mundo Bodegón El Bodegón En Guarnes 2702 En La Paternal El mejor lugar para comer Viejo Mundo Bodegón Es amigo mío Fabián Cada vez que voy No me deja irme Con un pedacito Del estómago vacío Fiel otro día El domingo Almorzar a las 5 de la tarde Un fenómeno Fabián Viejo Mundo Bodegón Lo siguen en Instagram Viejo Mundo Bodegón Un abrazo grande Fabi Querido Gracias por estar en La Pop También Y por otro lado Una banda de mensajes Que están llegando Al 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches El programa cada vez mejor Te escucho desde Salta Colonia Santa Rosa Soy Lore Héctor La radio buenísima Lo sigo desde siempre Saludos Dice Daniel Hola Héctor Hermoso Amo tu programa Y las historias Me llamo Valeria Y soy enfermera De uno de los neuropsiquiátricos Más grandes de la Argentina Así que historias Tengo miles Una de las tantas Es en una noche Constantemente me llamaban Y golpeaban a la puerta Desesperadamente Me llamaban por mi nombre Valeria Pero al momento de ir A ver quién llamaba Comprobaba una y otra vez Que no había nadie Esta historia es Real Nadia Estás en vivo Esperándonos ahí Hola Hola Buenas noches Cuando yo era chica Digamos 7, 8 años 9 años Si, si Escuchaba voces Digamos Que provenían del baño Cuando se apagaba la luz Y nos íbamos a dormir Empezaba a escuchar voces Pero muchas, muchas voces Que hablaban todos al mismo tiempo Risas Que hablaban en otros idiomas Digamos Y Me daba miedo Obviamente Porque era chica Y Un día me animó A despertar a mi mamá La llamo Y le digo Escucho voces en el baño Ella me acompaña Se levanta Me acompaña Vamos llegando Al baño Y se seguían Escuchando las voces Cuando llegamos al baño Y mi mamá Prende la luz Automáticamente Silencio No se escuchaba nada Después Bueno Mi mamá me dice No hay nada Apaga la luz Y cuando salíamos Y íbamos caminando Por el pasillo Yo empezaba a escuchar Las voces de nuevo Y Y me iba a dormir Con esas voces Digamos Todas las noches Todas las noches Hasta que me quedaba dormida Eso fue lo que me pasó De chica Después De grande Digamos Hara unos 5 años Más o menos 5 o 6 años Todo empezó Con Con mi comadre Ella Estaba enferma Tenía una enfermedad terminal Digamos Y Bueno La fui a ver La iba a visitar Todo Y después Un día Estaba yo en casa Recién me levantaba Me estaba cambiando Y Escucho que me Me dicen al oído Nadia Me susurra Uy Dios Me dio miedo ¿Cómo te dijeron? Nadia Ay 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 Y yo digo Edu Digo yo Pensando Que era mi hermana Que me llamaba ella Digamos para Tomar unos mates Que se yo Y Bueno La cuestión es que me levanto Voy hasta la pieza De mi hermana Y Y Y Ella estaba durmiendo Y La despierto Y le digo Rob ¿Vos me llamaste? Y me dice No Me dice No Estaba durmiendo Y Bueno Pasaron 5 minutos Y me suena Y me suena el teléfono Que era el marido De mi comadre Diciéndome Que ella había fallecido Me quedé Y digo Bueno Se vino a despedir O no sé Pero quedó ahí Después La segunda vez Que me pasó Fue que Yo estaba En el comedor Con mi esposo Y Por el lado del living Veo Por el rabillo del ojo Digamos Veo Que pasa Una sombra Negra Alta Y yo Pensando Que era mi hijo Que se estaba Por ir a trabajar Que había pasado Para Para buscar algo Pero no lo volvía A ver A pasar de nuevo Entonces Yo le digo A mi esposo Decime Que pasó Agustín Y me dice No 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 pasó él Le digo Yo vi que pasó algo Para allá Pero que no volvió Por eso Si me decís Que no pasó Agustín Algo pasó Le digo Y Yo esperando Que volviera a pasar Pensando Que por ahí Podría ser mi hijo Y nada Pasó Un minuto Y me llama Por Teresa No mi hermana Avisando que había fallecido Mi tío Ay Dios Y lo más lindo Que cuando ella me llama Yo le digo Ah Me dice Tengo que decirte algo Ah ya sé Le digo Y yo sabía Que mi tío Estaba enfermo ¿No? Y bueno Me cuenta Y me dice Le digo Sí Ya sé Ya sabía Le digo Y yo digo Entonces Era él Que pasó Después Otra vez me pasó Cuando me había ido De vacaciones Cuando A la noche Escucho otra vez Que me susurran Al oído Yo estaba durmiendo Boca abajo Y escucho Que me dicen Nadie Y yo me quedé Dura Boca abajo Porque ya me habían Susurrado una vez Ya había pasado otra vez Y me quedé Y con miedo Y yo ahora Me tocan la espalda No sé Algo Y me despierto Así Con todo mi coraje Digamos Y pregunto Porque enfrente Estaba la habitación De los chicos Y pregunto Si alguien me había llamado Y nada Nadie Estaban todos durmiendo Y yo molesta Voy y lo despierto Nada Cuando volvemos Porque justo ese día Ya nos volvíamos Para mi casa Digamos Me llamó por teléfono Mi hijo Diciendo que había fallecido Mi hermano Todos mensajes Te voy a poner un punto ahí Así le damos lugar a otra persona Pero todos mensajes De muerte ¿No? Y esta sensación De despedida Como si Pero la última La última que me pasó Fue la que más me impactó a mí A ver Porque yo estaba De todos Digamos Personas cercanas Digamos Personas que conozco Digamos ¿No? Pero la última Que a mí me afectó Mucho Fue Mi hermana Estaba enferma Y yo estaba Y yo estaba en el sillón Acostada Y Me dormí Y me despierto así Miro para un costado Y veo Una sombra Que se mete Para un cuartito Que tengo yo El lavadero Y le digo a mi esposo Ay Vi algo Le digo Y yo Tenía el teléfono Cargando la pieza Cuando Y no quería ir a la pieza Porque digo No Si ya vi algo Algo pasó Entonces cuando Voy para la pieza Rogando De que no No tuviese algún mensaje Ni una llamada perdida Bueno No pasó nada Entonces voy Y me recuesto de vuelta En el sofá Cuando me recuesto En el sofá Me empieza a apretar El pecho Algo me apretaba El pecho Pero que no me Dejaba respirar Y Y me quedé Me quedé mal Y en eso Se me da por girar la cabeza Y venía mi esposo Con el teléfono Diciéndome Que había Partido mi hermana Dios Terrible Nadia No sé si llamarlo don O una especie de castigo Porque la verdad Que es terrible Te mando un beso grande Y te agradezco Que estés con nosotros hoy Otro Otro Muy bueno el programa Gracias Estamos en vivo Ocho de la noche Con 46 minutos La noche del miércoles 22 de junio Para hablar en vivo Vivo dos puntos El título de tu historia Al 11 27841073 Si quieres seguirme en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Ahí estoy en Instagram Si me quieren seguir en Twitter Arroba Héctor Locutor Y acordate Que todos los programas De la noche paranormal Los colgamos en Instagram Los colgamos en mi canal de YouTube Los colgamos en mi canal de YouTube Héctor Locutor Suscribite gratis a Héctor Locutor Mi canal de YouTube Wilson Wilson Estás en vivo Hola Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo le va? Buenas noches Bienvenido Te escuchamos Bueno Esto fue en un 2016 Cuando yo estaba en el ejército Yo estaba en Granadero Yo iba O sea Tenía que hacer mi turno noche Hice mi turno noche Que era cuidar los caballos Que era en el fondo Lo que le decíamos nosotros Bueno Fuimos Eran tipo Tres de la madrugada Yo tenía que poner La colación De los caballos Para Para darle de comer Eran como Sesenta caballos Bueno Agarro Pongo el fardo En el agua Eso Teníamos Como una tina Alrededor Del lugar Donde teníamos Que hacerle Comer A los caballos Pongo así Y había como Un caballo Al costado De la izquierda Al lado De Digamos Que era como Una veterinaria Que teníamos ahí Y a mí me pareció Raro Porque nunca A ese horario Había un caballo Parado ahí O sea Atado Bueno A lo que voy Es que Yo no le prestaba Tanta atención Al caballo Estaba haciendo Poniendo la comida Y me doy de vuelta Al costado Miro de vuelta Y de la nada Parecía un soldado Pero Así como te digo En carne y hueso Parecía el soldado No es que era Un 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 espíritu Unidad Era Así como te digo En carne y hueso Y estaba con La ropa Verde Que era Antigua Porque te das cuenta Porque nadie usaba Esa ropa Ahora Digamos Bueno Yo mucha atención No le di Porque estaba Ahí parado Mirándome Con la gorra Bien abajo No se le veía La cara Y yo decía ¿Qué le pasa a este loco Que está ahí parado Y mirándome Y no le presto Tanta atención Pongo la comida Así Cuando veo De vuelta Para el Para la izquierda Porque fue un segundo Nada más Ya no estaba más Bueno ¿Qué hago yo? Obviamente que tuve miedo Pero Me Tomé como Como no sé Tuve un poco más De De curiosidad También Voy corriendo Para ese lado Y Y Tenés De un lado Tenés como una cuadra Para doblar Y del otro lado Tenés todo el hospital Que no Que Que no podés pasar No podés pasar O sea No podés saltar Nada Voy así Miro Para la derecha Y Y voy corriendo Cuando voy corriendo Voy corriendo Eh Veo Que 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 está Pasando El soldado Pero no No es que Estaba caminando Era como que Estaba Levitando Digamos Y Y Cuando Voy Paso por al lado De un De un compañero mío Que era Un compañero mío Le digo Che Lo 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 Viste Le digo Y Él me dice Que 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 lo Viste Me dice Al Al soldado Le digo No Yo no vi Ningún soldado Me dice Y yo cuando Dije Eso No Me Morí Espanto Porque Ahora que te lo Cuento Tengo Tengo Se te Escucha Se te Escucha El tono De vos Un poquitito Ahí Cambiado Gracias Gracias Wilson Por estar Con nosotros Muchas gracias Estamos en vivo Numeral de 20 24 Pop Radio Nueve minutos Para que sean Las nueve De la noche Hoy Hay Historia Central Estreno Yo les voy a proponer Que suban el volumen Porque vamos a compartir Con vos Un adelanto Se titula Receptor de muertos Escucha bien Receptor De los muertos Historia Central Estreno Un adelanto Esta es La historia Real de Receptor De los muertos En primera Persona Me llamo Matías Soy de Catamarca Esta historia Viene del tiempo Que trabajé En una morgue Agárrense del asiento Esto que voy a contar Es fuerte Yo no lo sabía Pero después De esta experiencia Me puse a leer En internet Y descubrí Que todos Tenemos Cierto poder Pero que en la mayoría De los casos Permanece dormido Supongo que el mío Se despertó Por estar jodiendo Es que Imagínense Laburar Más de 15 años De lo mismo Ver fiambres Todo el día Un buen día Nos llegó Un NN Era un señor En situación de calle Que había sido Molido a palos No era la primera vez Pero poco Podíamos hacer Denunciando La cosa Es que lo vi A este señor Desnudo En la mesa Metálica Ahí con su barba gris Que llegaba Hasta el ombligo En modo de broma Dije para mis adentros Decime papá Noel ¿Quién te mató? Se me frunció el alma Cuando escuché Esa espeluznante voz En mi cabeza Sonaba como si Alguien girase A la inversa Un disco de vinilo Buscando mensajes subliminales Los hijos de Díaz Ellos fueron Me acerqué al muerto Pero no escuché Nada más Hice el trabajo Que correspondía Después volví a mi casa Quise darle al asunto Un tono realista Trucos de la mente De las ideas Pero no podía dejar De pensar en ese apellido Yo lo conocía muy bien Gente del poder Mi trabajo Debía terminar En la fiambrería No ir a la casa Del cliente A ver si se hizo Una tarta o un sándwich Simplemente no pude Terminé haciendo Averiguaciones El señor fue encontrado En la ruta Bien lejos Pero da la casualidad De que la esquina Donde siempre dormía Estaba enfrente a un club Donde habían celebrado Una fiesta De la facultad de abogacía Tampoco tuve que hacer Mucho para saber Que un hijo Díaz Y su primo De igual apellido Iban a esa facultad Yo hice lo que pude Denuncié Insistí en que se investigara Lo único que logré Fue que termine procesando A los primos Díaz Y un par de amigos Hubo testigos Que lo vieron levantar Al señor en un auto Claro Ellos dijeron Que lo llevaron A un hospital Debido a que lo vieron En mal estado Pero el caso Ni siquiera salió En los medios Todo se archivó Y hoy muchos años después Ese tal Díaz Ocupó un lugar Importante en la política A mí me dejaron Una bala en la puerta De mi casa Como advertencia Por si no se dieron cuenta Cambié el apellido No quiero la bala Dentro de mi cráneo Si digo el verdadero apellido El caso del Linger ha muerto No fue el único Hubo muchísimos otros Bueno hasta acá Mauro Solo una adelanto Va que en un segundo Loco Dale Me la dejaste picando Y la idea Loco Vamos hasta las 12 de la noche Y bueno Esta Es una de las historias Más fuertes Ya te digo Y entra en el podio Receptor de los muertos No podés hacerme esto Si puedo querida Pero no me podés hacer esto Si querida Si puedo Pero Héctor ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? La puntita Si la puntita querida Cinco minutos para las nueve Quédense con nosotros Decíamos recién Mientras escuchábamos la historia El adelanto Hace mucho que vengo a la radio Pero muy pocas veces Miro para el costado Y acabo de ver Que pasa el 55 Por la puerta de la pop El colectivo 55 Que me lleva a Canal 26 Así que me lo voy a tomar Un saludo a todos los choferes Del 55 Por favor hagan luces Cuando pasen por Hubertín y Caragua Queremos saber Si están escuchando la pop Y un saludo a todos los choferes De Bondis De la República Argentina Y de micros también De larga, media y corta distancia Que están ahora escuchando La noche paranormal Quédense con nosotros Vamos a un corte pequeño Y a la vuelta Para seguir calentando el ambiente Yo sé que quedaron Un poco manija con la historia Tengo una historia retro Para los chicos Las chicas que están escuchando Que les gustan las historias A la vuelta del corte Vamos a poner al aire El suicida del hotel Una historia central Retro Y va completa Luego de la historia Seguimos hablando en vivo Así que si querés salir al aire Llámame al directo de Pop 4535-4204 4535-4204 O escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponéle un título a tu historia Y mandala al WhatsApp Paranormal 11-2784-1073 Ya volvemos Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101-5 La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101-5 Esta es la historia real de El suicida del hotel Mi nombre es Augusto Y lo siguiente que voy a relatar Es verdadero Seguro habrá quien piense Que es inventado Pero no Le juro por mi vida Que es 100% real Todo y cada uno De los detalles Todo comenzó El 3 de agosto Yo trabajaba De botones En el hotel Panteón Tal vez no lo hayan Oído nombrar Ya que por estos días Se encuentra cerrado Y abandonado Incluso su marquesina Que antes destellaba Luces de colores Está destruida Por las pedradas De los chicos del barrio Al igual que sus ventanas De vidrios importados Como les decía Todo comenzó La noche del 3 de agosto Eran las 22.30 horas Me encontraba parado Frente al ventanal Bien hall de entrada Y miraba con algo De asombro Como afuera Una tormenta infernal Se había desatado Arrojaba agua Como si tirara baldazos Fijé la vista En los árboles De las veredas Y estos se mecían Como si manos invisibles Los empujaran De un lado a otro Me parece que esta noche Dije en voz alta Mientras miraba El reloj de pared Con esta lluvia No va a venir nadie Tranquilo, pibe Me respondió mi jefe Bajando las escaleras Que dan al primer piso La noche es joven La noche es joven Susurré Me acerqué al mostrador Y vi sin mucho interés Como mi jefe Acomodaba las llaves De las habitaciones Que estaban por rentar Miré mi reloj Y eran las 22.35 En ese momento Escuché el frenar De un automóvil Me acerco al ventanal Y unas figuras se mueven Unos pasos Y segundos después Suena el timbre Me acerqué a la puerta Y a través del vidrio esmerilado Pude distinguir dos figuras Abrí la puerta Y una pareja De aspecto misterioso Se presentó ante mí Y sin muchas palabras Fue directo al mostrador Buenas noches Dijo el hombre Una habitación por favor Buenas noches Respondió el gerente Mientras sacaba el libro De firmas Para registrar a la pareja Y darle luego La llave de la habitación Mientras todo esto pasaba Fijé mi vista en la mujer Era una señora joven De unos 35 años Pero lo que supe Es que era casada Tenía un anillo De casamiento Muy hermoso Además Hacía todo lo posible Para que no le viera la cara Estaba nerviosa No dejaba de moverse De un lado a otro En cambio El hombre Parecía mayor Sus canas le daban unos 60 y pico Vestía un traje Gris plomo Zapatos de charol Y peinado hacia atrás Y no tenía ningún anillo ¿Tiene servicio a cuarto? Preguntó el hombre Mientras sacaba Del bolsillo interno De su saco Una billetera ¿Por cuántas noches? Le preguntó el gerente El hombre miró a la mujer Y esta le devolvió la mirada Una Le preguntó a su compañera Y esta asintió con la cabeza Solo una por favor Respondió el hombre Al gerente El dueño del hotel Les entregó las llaves De la habitación 13 Ubicada en el primer piso Sin mucho más La pareja subió las escaleras Y como no tenían valijas No hubo necesidad Que yo subiera con ellos Miren de trampa Me dijo en voz baja El gerente Mientras miraba las escaleras Por donde se iba la pareja ¿Le parece? Sí, boludo El tipo bien pintón Y ella con anillo de casada De trampa No quise responderle más Y la cosa quedó ahí A partir de ese momento La situación pasó De una noche tranquila A una noche de mierda Antes de continuar Vuelvo a aclarar Que todo lo sucedido pasó Y que algunos detalles Aún hoy me perturban Siendo las 23.55 Yo estaba preparando el bufet Cuando de golpe sonó el timbre Llaman Gritaron desde el fondo Dejé lo que estaba haciendo Y corrí hasta la puerta Abrí Y un señor entrado en años Entró sin anunciarse Era un tipo alto Corpulento Y algo calvo Julia ¿Dónde carajo estás? Vitaba en medio del hall El gerente le dijo Que si necesitaba algo Por favor se lo hiciera saber Pero había gente Que quería descansar ¿Qué mierda me importa la gente? Le respondió el hombre Vine a buscar a mi esposa Y sé que está acá ¡Julia! Me acerqué al hombre Y este enseguida Clavó su mirada en mí Y en sus ojos Se reflejaba la ira El enojo destellaba De sus pupilas Enseguida supe Que estaba fuera de sí ¿Dónde carajo Está mi mujer, pibe? Me dijo con voz ronca Vino con un tipo De traje gris Ya sé porque los estoy siguiendo Sé que entraron acá No me boludez Lo miré aterrado Y en vez de responderle rápido Comencé a balbucear No me salían las palabras La mirada del tipo Me paralizó el cerebro Mi jefe me miró Y con la cabeza Me decía que no dijera nada ¿Sos sordo, pibe? Me dijo el tipo Con un gesto muy molesto Casi sin darme cuenta El viejo sacó un arma de fuego Y me apuntó Habitación 13 Le dijo enseguida El gerente Está en la habitación 13 En el primer piso En la segunda puerta Apenas sube las escaleras Pero mire que El tipo ni siquiera Escuchó las palabras del gerente Diciéndole que su mujer No estaba sola El hombre Se apresuró A subir las escaleras Y en dos saltos Ya estaba arriba Voy a llamar a la policía Dijo el gerente ¿Quién se cree Que es este tipo? En ese momento Se escucha Un grito de mujer Con el gerente Nos miramos Y enseguida Subí las escaleras Aunque no sabía Qué hacer Ya que el viejo Tenía un arma Me acerqué despacio Y de la habitación 13 Salían voces Tanto el viejo Como esa tal Julia Discutían Usaban palabras Hirientes y fuertes Al segundo hombre No se lo escuchaba ¿Por qué, Julia? ¿Por qué? Escuché decir al viejo Te di todo Dinero, auto, joya Pero ¿por qué? ¿Por qué me cagaste? Mi vida entera La empeñé por vos Y así me pagás ¿No entendés que Yo soy el amor de mi vida? Lo siento, viejo Le respondió la mujer Yo solo quería tu dinero Porque en la cama No servías No me dejes, Julia Por favor Gritó el viejo No me dejes, Julia Te amo Vamos no, Julia Escuché decir al otro hombre Ustedes no se van a ningún lado No aguanté más Y miré por la puerta Que estaba entreabierta Vi al viejo parado Frente a la cama Apuntando con su arma Frente a él Estaban Julia Y el tipo del traje gris ¿Qué haces, Segovia? Le dijo Julia No vayas a cometer una locura Por favor, te lo pido Te di todo Respondió el viejo Con ojos llorosos Te di mi alma No me quedó nada Sos mi amor, Julia No te amo Respondió la mujer Con un tono fastidioso No te quiero No sos nada para mí Enténdelo Yo te amo, Julia Dijo el viejo Y cayó sentado en la cama En ese momento La pareja salió corriendo De la habitación Pasando por al lado mío Y sin siquiera mirarme Me acerqué a la puerta Y el hombre me miró Y sus ojos Ya no tenían ira Sino resignación Intenté decirle algo Pero en un movimiento Alzó su arma A la altura de la boca Julia Dijo Y sin más Disparó La imagen de su cráneo Reventándose Aún aparece en mis sueños A las pocas horas La policía invadió el lugar Me llenaron de preguntas Y se fueron Pasaron varios días Desde el trágico suicidio De Segovia El lugar Ya no era el mismo Las personas que estaban En las habitaciones Contiguas a la 13 Se quejaban de voces Y ruidos a muebles Que se movían de madrugada En la habitación Donde había sucedido La desgracia Pero lo peor Vendría Las semanas siguientes Primero una pareja El policía Ella enfermera La pareja subió Las escaleras Y entró a la habitación Pero a los pocos minutos Un grito de mujer Resonó en todo el hotel Tanto el gerente Como yo Subimos las escaleras Y en ella Nos cruzamos a la enfermera Pasó corriendo Y casi ni nos vio Llegamos a la habitación Y estaba el tipo El policía Sentado en la cama Con el arma reglamentaria En su boca Dimos unos pasos Y el disparo Nos dejó helados El hotel Ya tenía dos muertes En su haber Dos suicidios Pasaron varias semanas más Y nadie quería tomar Esa habitación Por el ruido Y por las voces El negocio Empezó a irse En picada Todos sabíamos Que la habitación 13 Estaba maldita Que un espíritu De muerte Estaba allí Pero mi jefe Se negaba a creer en eso Vení, pibe Me dijo cerrando El libro de firmas Para saber que no pasa nada Subimos las escaleras Yo detrás de él Desde ahí Pude ver que llevaba Un arma colocada Detrás de la espalda Me puse nervioso Pero supuse Que la llevaba Desde el día En que Segovia Entró con una Al hotel Llegamos a la habitación Y como mi jefe Sabía que yo no entraría Él entró primero Yo lo seguí Caminé hasta la cama Y arriba del respaldo Podía verse Un tono diferente Muy sutil De pintura en la pared Si uno se acercaba bien Podía notarse La mancha Que había dejado El cerebro del policía Fuera de todo esto Estaba normal Me refiero a que No se escuchaban Voces ni ruidos Pibe ¿Sabes lo que dijo El policía Antes de matarse El que vino Con la enfermera? No sé Te amo Julia Pero para mi Espantosa sorpresa Estaba mi jefe Si El gerente Apuntándose en la boca Con su propia arma En ese momento Mis ojos se llenaron De lágrimas Porque sabía Cómo terminaría todo Estiré el brazo Con la intención De llamar su atención Pero estaba en trance No jefe Usted no Por favor El disparo Me sobresaltó Sobremanera Incluso Tuve que salir de ahí Y al llegar al pasillo Vomité Una tras otras Fueron las situaciones Paranormales Todas En la habitación 13 Una tarde Varios huéspedes Se amontonaron Frente al mostrador Se quejaban Por el intenso olor A descomposición Que provenía De la habitación 13 Para calmar los ánimos Fui a ver Si en la habitación Había algo Que despidiera ese olor Subí las escaleras Y en cuanto me paré En la puerta Un frío Me dio justo En la cara Abrí la puerta Y ahí estaba Segovia El viejo Tenía un gran agujero En su cráneo Me miró Y chorreando sangre Se me vino encima ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi esposa? Gritó Segovia Asustado a morir Cerré la puerta Y di un salto Hacia atrás Esperé unos segundos Y bajé las escaleras Pero eso no es todo Semanas antes De que el hotel Cierra definitivamente Un señor alto Bajaba las escaleras Un señor Que no habíamos visto entrar Su aspecto Era algo descuidado Me acerco Y su mirada Se clavó inmediatamente En mí Cuando vi sus ojos Esa mirada Me trajo Espantosos recuerdos ¿Dónde está mi mujer? Me dijo al oído Se me heló la sangre Esa noche renuncié Gracias a todos Por escuchar esta historia Ahora puedo decir Que mi conciencia Está tranquila Ya di a conocer al mundo Los sucesos paranormales Que yo en carne propia viví Y digan lo que digan Los que me ayudan Eso hará más soportable Mi estadía En este centro De enfermos mentales De capital federal En estos días Después de años Me enteré que tal vez Vuelvan a abrir el hotel Con otro nombre Por favor Tengan cuidado No vayan Amigos de trasnoche paranormal Son mi única compañía En las noches Mientras estoy internado Podata Juro Por lo que más quiera Que todo esto que les conté Es real Lleva querubín jabón líquido Para lavar ropa De 900 mililitros Al precio de 800 Querubín te da 100 mililitros Gratis Para que laves más Pagando menos Usalo con suavizante Querubín Premium Para que tu ropa Quede más suave y perfumada Grupo Queruclor Cada vez que abre la boca Da que hablar Elizabeth Bernasi En la pop La radio Te acompaña La radio Te sigue a donde vas La radio Está con vos Ay mirá A mí me agobia No nos pegotiemos tanto Que al final yo me canso Viste A distancia ¿Ok? A distancia prudencial Cuidado Vos allá Yo acá La negra pop Una mañana Que te dura todo el día De lunes a viernes A las nueve Escucha A Elizabeth Bernasi Acá En la pop 115 La vida al aire Más Argentina en el mundo Más beneficios Para vacaciones de invierno Tenemos los mejores descuentos En paquetes Y pases de esquí Pagalos hasta en 12 cuotas Sin interés Juntos viajamos Al mundo El plan ideal Para este fin de semana Es Parque de la Costa Vení a divertirte En familia Y con amigos Y llévate una experiencia Inolvidable Abierto sábados Domingos Y feriados Compra tus pasaportes Anticipados En parquedelacosta.com.ar Parque de la Costa El mejor plan Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la pop 115 Gracias a la negra Bernasi Ahí escuché el avance Siempre tirando buena onda Elizabeth te mando un abrazo grande Si alguien está escuchando la radio Alganos a la negra Díganle por favor Que le mandamos un beso Desde la noche paranormal A mí me gustaría un día Mira no digo al aire Negra querida A las 13 Terminás tu programa Te quedás un día 15 minutos Te quedás 15 minutos más O te escapás en un corte Dejas al equipo al aire Y podemos grabar una historia paranormal Puede ser que me cuentes vos Porque yo sé que tenés una historia paranormal Porque te escuché alguna vez En una entrevista de tele ¿Te animás? Que además vuelve a conducir Sobredosis de TV La negra Con Juan Di Natale Un abrazo y felicitaciones a los dos Bueno Me vengo un día a la mañana Antes de intrusos Para grabar con la negra Y después ponemos ese bloque En la noche paranormal Me encantaría escuchar La historia sobrenatural De la negra Bernasi Con su super voz Obviamente Si quieren salir al aire en vivo La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27841073 Escribe la palabra vivo Dos puntos Ponle un título a tu historia Mandala al 11 27841073 En vivo 45354204 Llámanos 011 4535 4204 Diego Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola Buenas noches ¿Cómo estás? Bien loco Bienvenido ¿De dónde sos? De José C. Paz Bueno Y escúchame ¿Tu historia tiene que ver con el diablo? Sí Te cuento Hace como Yo tengo 61 años Sí En esa época tenía 20 años 21 Andaba con un amigo Viste Andábamos haciendo lío Haciendo lío Y vos sabés que veníamos de Del lado del cementerio de San Miguel Sí Para el lado de mi casa Que yo vivo Para el fondo de unas 30 cuadras del cementerio Y vos sabés que veníamos por una calle Y hay una especie de triángulo De pasto De pasto De montecito Veníamos con un amigo caminando Y mi amigo me dice Uy mirá 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 Lo que hay ahí Un cornero Le digo No miré Seguí caminando En el suelo arrodillado Sí Había un hombre El cuerpo de un hombre Cabeza de carnero Viste que nos miraba Te digo que Esas 20 cuadras Hicimos en 20 segundos Pero fue terrible Todavía Ahora lo que Perdóname A ver qué pasó por ahí Me acuerdo de esa imagen Diego Diego ¿Cómo era la criatura que viste? ¿Era el cuerpo de un ser humano? ¿De un hombre y la cabeza? De un cordero ¿Viste? Como si fuera un carnero Sí Bueno así ¿Pero esto estaba parado en dos patas? No Estaba arrodillado Arrodillado Como si hubiera arrodillado Orando ¿Viste? Uy Dios En el suelo Como si estuviera orando Qué locura Mi amigo se creció que era un cordero Se lo quería llevar Claro ¿Viste? Claro Pero Ya te digo Yo lo había visto bien Porque lo había repitido Y lo había visto bien 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 ¿Viste? Porque acá nos afamos Y nos fuimos A ver cómo salimos ¿No de ahí? Pero me imagino querido Dieguito te mando un abrazo Gracias por escucharnos Gracias che Muy bueno Y soy el gente de la primera hora Como tiene que ser Contale a todo el mundo Que estamos en la popa La noche Por favor Todos mis amigos lo saben Gracias loco Un abrazo Dale pa Nos vemos Gracias Gracias querido El mismo consejo para vos Que nos estás escuchando Contale a todo el mundo Es más En tu whatsapp Agarra el teléfono Si tenés agendado El whatsapp paranormal El 11 27 84 1073 La foto de perfil De nuestro whatsapp paranormal Tiene un flyer Anda la foto de perfil Bajatela Ponela de estado En tu whatsapp Me gustan los ruidos Anda la foto de perfil De whatsapp paranormal Bajatela Primero haces una ampliación De la fotito La tocas para que se haga grande Captura la pantalla Del teléfono Vas a capturar ahí El flyer Y ponelo de estado En tu whatsapp Si te copas un poco más Lo mandas Y lo reenvias A tus grupos de whatsapp Y a tus contactos de whatsapp Y les pedís Si exactamente Y les pedís a ellos Que hagan lo mismo Que tus contactos Reenvíen el mensaje A sus contactos Sergio Estás en vivo Buenas noches Hola Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Qué haces loco? ¿Todo bien? Bien Bien Acá andamos Bueno Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Titulada La mujer del colectivo La mujer del colectivo Mira esta fue historia De mi vieja Que nos contaba Bueno Cuando nosotros vivíamos En Olivo Vicente López Vivíamos a una cuadra Del cementerio de Olivo Y bueno Ella siempre salía a trabajar Y venía a las 11 de la noche Por ende Bueno Mi papá también venía tarde Que era mecánico Entonces por esa tarde Como ya Era Descampado Ponía hace Te digo años Siempre pasaba El colectivo El 767 Pasaba por Pelliza Para el lado De Panamericana Y cada deporte La gente no viajaba Porque bueno En el colectivo Antes de empezar El campo de deporte Que empezaba el cementerio Subía una señora Claro Los choferes Ya no querían pasar Por ahí O sea Tenía miedo Porque hablaba Y antes de que llegue A Usal Y Pelliza Desaparecía Sí ¿Viste? Bueno Después Nos contó eso De que nadie quería pasar Dos o tres veces Pasaba por el cementerio Y 10 de la noche Te siluaban Te llamaban Sentía ruido de cadena Una vuelta Mi mamá También nos cuenta De que cae La pared del cementerio Por inundación Y los huesos Flores Todos cayeron Para el barrio ¿Viste? Y bueno Se veían cosas Pasaron cosas En mi barrio Mi mamá murió ahí La casa de nosotros Se nos vino abajo Se quisieron matar A mis hermanas ¡Ay Dios! Una vuelta Una señora Nos llamó Habló con mi cuñado Que trabaja en el cementerio Y le dijo Que no busquen Las dos puertas Que teníamos Que había algo muy feo Yo siempre dije Pensé que era un demonio Un diablo Porque nunca pudimos crecer Todos nos fuimos Mi mamá fallece En mi casa Yo siempre dije La casa se viene para abajo Porque no había forma De levantarla Iban a la iglesia Se terminaban lastimando Peleando Fue un desastre Nos terminamos mudando todos Mi mamá murió ahí Y hasta el día de hoy Que quedó mi hermano más chica Que dejó la casa Porque parecía loca Nosotros pensábamos De que Hubo tanto tiempo Que ella estuvo viviendo Con mi mamá Que Digo bueno Debe ser eso La emoción De que quedó sola Pero dejó la casa Y sigue abandonada Se sienten ruidos Aúllan Los perros lloran Sentís que en la esquina Del baño Habla gente Viste Y la verdad Que bueno Yo siempre Ahí nunca me puede quedar Porque yo cada vez Que me quedaba Tenía miedo Porque siempre sentía La sensación De que alguien Iba a entrar A agarrarme a puñalada Es loco Pero bueno Es la sensación Que yo sentía ahí Hasta que después Me terminé yendo Porque no podía dormir ahí Quedó mi novia También en ese entonces Y la verdad Que bueno Quedó eso Todo en olivo ¿Viste? Claro No me quería callar Porque siempre Cada vez que vivo eso Nunca hubo una solución Y quedó 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 Yo tengo 51 años Y eso no me olvido Son trabajos De brujería De hechicería Te mando un abrazo Gracias por compartirlo Vale No, gracias a ustedes Gracias por estar con nosotros Si vos viviste Vos viviste algo parecido Con algún trabajo De brujería Hecho en tu contra O descubriste algo En tu casa O en la calle Contámelo En un audio De dos o tres minutos Al Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Si querés Hablar en vivo Sabés la palabra vivo También al Whatsapp Paranormal Héctor Soy Alejandra De Florencio Varela Mi suegra Es devota De San la muerte Él siempre Le cumplió Sus deseos Pero eso sí Vos prometes algo Y luego Tenés que cumplir A él le encantan Las cosas de oro Y la bebida blanca Es una ofrenda La radio está buenísima Gracias por estar Más mensajes Que llegan en vivo Hola Héctor Soy Miguel Te voy a contar Esta historia Pasó en un frigorífico Estábamos trabajando De noche Éramos doce Trabajando como A las dos de la mañana Uno de los compañeros Fue a buscar Un par de media res A una cámara Que está cerca Donde empieza la faena Estaban trabajando Sacando la media res Del fondo Cuando de repente Se le apaga La luz de la cámara Cuando mira por abajo Cierra la puerta Tenía botas Y delantal Sale y nos dice A todos nosotros Por qué le apagábamos La luz Por qué cerrábamos La puerta Nosotros le dijimos Nos fuimos Estamos acá abajo Nos dijo Nos dijo que vio a alguien Que entró también Con delantal Manchado de sangre Nunca supimos Quién fue Gracias Héctor Un saludo para ustedes Está S en vivo Hola ¿Cómo te va? Ezequiel ¿Estás ahí? Bueno Sí, sí, sí Sí, estás ahí Bienvenido Ezequiel ¿De dónde? De Tuzengó Bueno, bienvenido Loco Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Se titula Criaturas de Ojos Rojos Resulta ser Yo tenía Alrededor de 5 años Por ahí Sí Me acuerdo Tenía un fondo En mi casa Y con mi familia Teníamos una cocina Y bueno Al fondo Eso Está oscuro Y no No se distingue Bien Es como Da la calle Y entonces Tienen como Luz de la calle Pero es todo oscuro Y De hecho Yo me acuerdo Que yo Miraba así Y era Gente alta Así De ojos rojos Y yo no No entendía bien Que Que Podría llegar a ser Te miraban Te observaban Claro Y yo Me sentía Intimulado Y luego Se ve que Nadie más Veía eso Y siempre pensaba Que era Que era Mi imaginación Y bueno Investigaron un poco Resultaba ser Que eran Males energías O algo así Y bueno Siempre Estoy escuchando La radio Y bueno Quería cantar Mi historia Porque Siempre estamos acá Con mi mamá Escuchando ¿Cómo se llama Tu vieja? Mi vieja Delia Delia Bueno un beso Para los dos Che Gracias por estar Vale Gracias Gracias loco 9 de la noche 29 minutos Ya llegó Nico Krupnik Y en un minuto A la vuelta De la tanda La Deep Web Historias paranormales De la internet Profunda Si querés agregar Tu historia O contar Tu testimonio O hacer tu pregunta En un audio 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Quédense con nosotros Que ya volvemos Hoy No está solo La noche paranormal Estamos en vivo Las 9 de la noche 31 minutos Hola Héctor Y hola paranormales Transcurría el año 2004 Yo me desempeñaba Como el oficial de servicio De una comisaría De Almirate Brown Era una noche Del mes de julio La fuerza efectiva De esa noche Eran dos hombres El imaginaria De calabozos Y el suboficial Principal Yo a su vez Y al ser tan pocos Llevaba el libro De guardias Luego de tomar Una denuncia El suboficial Principal Me dice Está la cena Serían pasadas Las 23 Al dirigirme A la cocina Veo que desde la puerta Que comunica al patio Y cuya parte superior De esa puerta Era un vidrio Una puerta muy vieja De esas de antes Observo una cara Mirando hacia adentro Y sus manos A los costados De los ojos Similar Como si evitara el reflejo Que provenía de la cocina Aclaro La puerta Se traba Desde adentro Le digo al suboficial Viejo te olvidaste Un tipo afuera Me dice Che que pelotudo Corre a abrir la puerta Al abrirse Esa persona Que nos observaba Desde afuera Desapareció Delante De nuestros ojos Al preguntar Cuantos éramos De servicio Esa noche Me responden Con ustedes Somos tres Imposible Pero real Esto ocurrió En la comisaría De almirante Brown Sexta Claypole Una noche fría Del mes de julio Mi nombre es Diego Gracias por el programa Hugo Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo estás? Bien loco ¿De dónde? De San Martín De San Martín ¿Estás en un teléfono Público con Cospel? ¿Te está cayendo la pitch? No, no Estoy en la calle Bueno Hugo Querido Paranormal Sí, es paranormal ¿Qué nos vas a contar? Bueno Justo vos Habías hablado Del tema De los maleficios De los hechizos Sí Bueno Resulta que Yo estaba de novia Con una chica Del barrio Y bueno Duró unos meses Pasaron unos años Yo me entero Que esta chica Estaba mal Bueno De estos temas raros Psicológicos Psiquiátricos Sí Yo me entero Que había hecho Muchas cosas En temas de un banda Quien banda Todo ese tema Y por lo que me contaron Había estado En distintas iglesias Porque decían que estaba La exorcizaron Entonces Todos esos temas Medio Que no se entienden A veces Que tenía algo En su alma O algo Psiquiátrico Y bueno Entonces una vez Ya ha pasado Ya ha pasado 15 años De la relación Me la encuentro Un día en la calle Me dijo Que quería hablar Conmigo Porque estaba En la religión Evangelista Y que ella Tenía que pedir Perdón Por todas las cosas Que había hecho Entonces Me dijo Que me tenía Que confesar Que me había hecho Un maldificio Y que me lo había tirado En el fondo de mi casa Con tierra De cementerio O sea Por despecho Podemos decir Que te había hecho Un maldificio Un trabajo En tu contra Sí ¿Y qué era el trabajo? ¿De qué se trataba? Me dijo Que era Lo único que me contó Que era con tierra De cementerio Ay, ay, ay Y bueno Pues lo pudiste desactivar Digamos Buscaste Y había algo Efectivamente En tu casa No Porque justamente Yo ya me había mudado Hacía como 10 años De esta casa Sí Uy Se te fue el teléfono Se te Sacaste el teléfono Bueno Lo perdimos ¿Eh? ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí, estoy acá Sí ¿Qué fue lo último Que dijiste? Que lo último Que yo me enteré Que ella había caído En un pozo psiquiátrico Que parece que Todo lo que ella había hecho En contra mí Y no sé si hizo Otras cosas más Ella cayó En un pozo psiquiátrico Y bueno Nunca más salió Porque hoy Sigue estando como Como ira Por un momento No sé si Es algo Le volvió Le volvió en su contra Decís Exactamente Eso es lo que me contaron A mí Dios Gracias Che Por estar ahí No, gracias Te escucho desde 2016 Desde cuando éramos chicos Éramos todos chiquitos Ahora estamos todos hechos mierda Trabajaba de noche Y era mi compañía Gracias Loco Un abrazo Hugo Gracias Chau chau Che Estamos en vivo A las 9 y 36 Y vino el Que trae Estas historias Que son terriblemente Perturbadoras Y macabras De la Deep Web O de la web Profunda De la internet Profunda Es Nico Krumnik Y está en vivo En el estudio de la pop Hola Nico ¿Cómo estás? Hola Héctor Buenas noches Acá contento de estar en vivo Por primera vez Sí, qué bueno Bueno Ahí estás vos Ya compartiendo Porque claro Siempre salíamos por Skype Por Zoom O vos con la Mona Y yo en otro lado Hoy estamos juntos En el mismo estudio Y la primera vez Que nos vemos personalmente También Ah sí Bueno ¿Cómo te caí? Me caíste muy bien A mí también A mí también La verdad que Me gustó hasta ahora Bueno Porque depende De cuánto te guste o no La historia que traje hoy Ya te digo que me va a gustar Porque Bueno Titulame y ya nos metemos Pero ¿Por dónde viene hoy el relato? Bueno Tiene que ver con un creepypasta Esto es un concepto Que me gustaría arrancar Explicando de qué se trata Sí Los creepypastas son Historias de terror Generalmente Cortas Concisas Que provienen justamente De internet Pero en general No están relacionadas Con lo que escribe un autor Digamos Con cierta categoría O un tipo que es escritor Sino que Vienen de fans Vienen de usuarios promedio Claro Que se dedican a contar Y viralizar historias Que obviamente No son necesariamente verídicas Eso te iba a preguntar Porque yo tengo entendido Creepypasta Si vamos a sistema Una creepypasta Bueno, pará Estamos hablando de ficción Sí Aunque en algunos casos Existe Y justamente lo que traigo hoy Es parte de esto que voy a decir ahora Existen creepypastas Que están escritos O inventados En base a historias Que sí son verídicas Ah, ok Y hablando de historias verídicas La que voy a contar hoy Acá en la noche paranormal Es la historia de Candle Cove Uy, uy, uy Un concepto Podríamos decir Un título Mejor dicho Sería Candle Cove Que si uno lo googlea Va a encontrar información Super controversial Van a encontrar De todo Desde gente Que cree que esto Realmente existió Hasta personas Que dicen que es Todo una falacia Pero bueno Es una cuestión también De creer o reventar Lo cierto es Que hay personas Que han estado hablando Sobre Candle Cove En un foro en internet Y la charla Entre estas personas Sí que es algo real Y verídico Y uno puede fácilmente Buscarlo Estaría bueno incluso Que si alguien Se queda después Con las ganas De conocer un poquito más Se meta E investigue sobre el tema Escuchame ¿Cuál es la traducción Literal de eso? Bueno Ahora justamente Ah, ¿estoy dando Arranco con la historia? Sí, no Te lo adelanto Bueno Candle Cove Significa Podría significar Dependiendo Si es español De España O latinoamericano La vela De la encenada La encenada Por si hay alguien Por ahí Que no sepa bien Que es Se le dice El espacio Que hay entre La arena Y el mar Lo que no se lo saca En Argentina Diríamos La orilla La orilla Sí Así que bueno La traducción Podría ser bien La vela De la encenada Es un programa De televisión Y bueno Estaba orientado Al público Infantil A los niños Concretamente Viste que un programa De televisión A un niño Puede marcarlo De muchas maneras Todos fuimos chicos Y tenemos programas Que nos marcaron Exactamente Incluso es posible Que bueno Uno termine considerando El día y la hora De la emisión Del programa Como un momento De magia Viste que los chicos Se meten mucho A veces En las historias Candle Cove Candle Cove Fue uno de estos programas Era un show televisivo De marionetas Ah mira Que según cuentan Se presentó en Estados Unidos A principios de La década del 70 Estamos hablando ya Hace unos cuantos años Más de 40 Curiosamente La asombrosa historia Que se ha hecho Muy popular Fue de un alto grado De difusión En el año 2009 Porque hay un artista Web Que se llama Chris Strove Que lo que hizo Fue justamente Convertir este creepypasta Sobre Candle Cove Se empezó a viralizar En internet Todo esto comienza Unas décadas después De la primera transmisión De Candle Cove En la tele Cuando los seguidores Del programa Intentaron reconstruir Su versión En un foro de internet Porque en esa reconstrucción Ellos sacaron a la luz Recuerdos que Por alguna extraña razón Habían sepultado En lo más profundo De sus memorias Ay 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 Ya me empieza a gustar Te digo Muy bien Y todavía Mirá Ni empecé Estos recuerdos Que tenían estos Estos muchachos Los llevaron a descubrir Que aquel programa Que fuera parte Súper importante De sus infancias Estaba rodeado De un halo Misterioso Y por sobre todas Las cosas Siniestro Y este relato Que voy a contar ahora Es un fiel testimonio De que internet Tiene esa capacidad De conectar cabos sueltos Vos lo conoces Internet por ejemplo Porque te pone en contacto Con muchas personas En otras partes del mundo Hay quienes lo utilizan Para acercarse a gente Que les resulta interesante O incluso Para buscar información Sobre determinados temas Pero bueno En este caso Lo que ocurrió Tuvo lugar en un foro También para aclararle A la gente Un foro Es un foro Donde las protagonistas Son las imágenes Héctor Habitualmente Se utiliza mucho Para lo que es La creación de memes El más conocido Se llama 4chan Bien Esto no forma parte De la deep web Sino que puede acceder Cualquiera a visualizarlo Pero si Hay algunos foros En la deep web Que obviamente Tienen imágenes Otro contenido Ilegal O escabroso Exacto Bien Bueno Así fue que Algunos de estos usuarios Se pusieron a comentar Sobre una experiencia Que habían vivido Como les anticipé En los años 70 Y hasta el día de hoy Atención con este dato Esta historia Que por cierto Es verídica Uy, 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 uy No se sabe Si tiene que ver Con una cuestión De conspiración Entre lo profundo Y lo mórbido Del lado oscuro De los Estados Unidos O si más bien Está relacionada Con un evento Paranormal Pero vamos Acá viene Dentro del espacio virtual Que les mencioné antes Este foro chan Alguien Anónimo Dio inicio A un tópico Sobre este show De comienzos de los 70 Si bien estamos hablando De una persona adulta Vale aclarar Héctor Y está bueno Que en los foros chan Hay de todo Ya sean anónimos Ya sea gente Que como no requiere Ningún tipo de alta Como usuario No hay restricciones En cuanto a edad Género Ni mucho menos El título del hilo Que abrió Era justamente Candle Cove Que como dijimos antes Traducido a español Significaría La vela De la encenada Que hay Hay algo Candle Cove Ay, 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 ay Bueno Como te comentaba Y nos anticipaba Esa cortinita pequeña Que acabamos de oír Ya vemos que La música del programa Ya de por sí Tenía un tinte Esto si era para chicos Los pibes quedaban Dados vueltas Porque era muy fuerte Tal cual Y era efectivamente Un programa infantil Que estaba compuesto Por piratas Esta persona Daba ciertas descripciones En este foro Sobre estos piratas Decía por ejemplo Que no eran animados Sino que se utilizaban Muñecos controlados Por hilos Como si fuesen títeres Dejando la sensación También como que era Una producción De bajo presupuesto Bueno Él lo que hacía Para qué abrió este hilo Era para pedir información Para buscar si alguien más Tenía imágenes Recuerdos Que pudiera compartir Al respecto Porque claro Se acordó Y lo invadió Una mezcla Entre nostalgia Y obviamente curiosidad Claro Una persona replicó Y puso Yo también me acuerdo Recuerdo con mucha claridad De ese show La protagonista Era una niña pirata Llamada Percy ¿Persia? Percy Ah no Percy Pensé que como Nuestro compañero En la radio Ah bueno Percy Ajá Sí, sí Porque Percy Da miedo también Si te lo cruzas Ah yo no tuve el placer De conocerlo Ya lo vas a conocer Ya lo vas a conocer Bueno Esta chica Percy Esta pirata Una marioneta muy linda Por cierto Agrega ese dato Iba por el mar Navegando en un barco Que se llamaba Laughingstock Cuya traducción Significaría Hazme reír Así se llamaba el barco Tampoco podía olvidar Esta persona Que esa embarcación Tenía un rostro Tenía una cara Y abría una boca Gigantesca Que proclamaba Tienes que ir adentro Adentro Ay Tengo miedo Hazme reír Hay algo ahí Seguro que sí Pirata Percy ¿No quieres un tesoro? Sí Entonces Tienes que ir Adentro Uy Dios Lo que estamos escuchando Héctor Son fragmentos reales Me dio miedo a mí De este programa Un 43 años Me dio miedo El tipo este Diciendo que no querés venir adentro Me dio miedo total Bueno y cuál fue la sorpresa Para estas dos personas Que hasta el momento Venían conversando En el foro Que hubo ahí Una tercera réplica Alguien más se metió Y dijo Yo también me acuerdo De Candle Cove Lo veía seguido Cuando era un niño Aunque me asustaban Muchísimo los piratas Dijo este nuevo participante Porque tenían Una imagen oscura Eran extraños Estaban mal hechos Como si escondiesen Algo siniestro Entonces el usuario Que empezó El tópico Agregó Si es cierto Lo que vos me decís Me está haciendo acordar Era un poco oscuro Un tanto perturbador Para hacer un show Destinado a los chicos Y también se me vino Que el villano Se llamaba Señor Bigotes ¿Cómo era Señor Bigotes? Bueno justamente Héctor Era un par de bigotes Con unos ojos rojos Muy grandes Por encima Que tenían Una pequeña pupila Blanca en el medio Y era como que Se quedaban Mirando a la pantalla Ven adentro Pero Percy Hay un nuevo amigo Y quiere jugar un juego Yo no sé cómo jugar Yo te mostraré exactamente Qué hacer Vamos Te daré un gancho Uy Dios Están subiendo fotos A Twitter Numeral de 2024 Pop Radio De Candle Cove De unos muñecos Que dan un miedo total Ah bueno Esta marioneta Que a mí de paso Te digo a Nico Y a la gente que nos escucha Marioneta Títere Me da miedo a mí Un títere Una marioneta Por el ser Inanimado que es Pero que en general Lo vemos vivo Por un titiritero Un marionetista Me da mucho miedo El muñeco solo Porque da la impresión De que pueden cobrar vida ¿No? Hay muchas historias Alrededor de eso Tal cual Películas Y si me permitís Un pequeño dato personal Muy breve Mi viejo Me contó Durante toda su vida Que él le tenía pánico A Pinocho Que Pinocho Originalmente Era una marioneta Claro Y bueno Siempre me quedó la idea Ahí dando vueltas En la cabeza Escúchame Te quiero proponer algo Acordate hasta donde Llegaste con la historia Vamos a invitar a todos A participar también De la columna De Nico Crumny Con un audio Si ustedes recuerdan Esto de Candle Cove Si vivieron alguna historia Paranormal Alrededor 11 27 84 1073 11 27 84 1073 ¿Te quedás Y en un rato Continuamos? Perfecto Dale Y de paso Le damos tiempo A la gente Que mande sus comentarios Con gusto Bien ¿Cómo la ven hasta acá? ¿Qué quieren aportar? Se suben a la noche paranormal 11 27 84 1073 En un ratito Desenlace De esta historia De la Deep Web Esta creepy pasta Que trae Nico Crumny Che Pero antes de la tanda ¿Tenés un audio De alguien que hace referencia A la web profunda Que quiera aportar Su contenido A la noche paranormal? A ver Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Hola a todos Bueno Primero que todo Quiero decirte que la radio Está buenísima Quería compartirte Mi experiencia En la Deep Web O en la internet profunda Tuve que descargar Varios programas Y aplicaciones Para proteger Mis datos personales Pero bueno Ahí puedes ver de todo Partiendo de Recetas Para cocinar Carne humana Creo que ese fue Uno de los que más Me impactó Porque daban detalladamente Los pasos Para bueno Cómo cocinar Determinadas partes Cómo cortar Y creo que eso Me marcó muchísimo Y bueno También Ciertos libros De chicería De chicería Y un montón De cosas Creo que No cualquiera Debería entrar ahí Primero porque Bueno Uno tiene que cuidar Mucho Sus datos personales Y hubo dos razones Por las cuales yo salí Primero porque Que me dio mucha impresión Ver cómo Detallaban Cómo cocinar Carne humana Cómo cortar Las partes Me pareció Muy sádico Y creo que no era sano Y lo otro fue Que no No me sentía seguro Permaneciendo mucho tiempo En esa En esa red Y en esa aplicación Así que Bueno Consejo Traten de no entrar ahí Uno siempre entra por curiosidad Pero bueno Esa fue la única vez Que entré Y bueno Nunca más lo volví a hacer Así que nada Esa era mi experiencia Saludos Y que tengan buenas noches Buen consejo ¿No está dando? Muy buen consejo Sobre todo Si sos curioso Y te metiste Sin entender mucho De ciberseguridad Después podés tener Algún problema Por eso Se queda Nico Krupnik ¿Cómo te siguen a vos en redes? Arroba Nico Krupnik Con calas dos veces Nico Krupnik Me está siguiendo mucha gente De la noche paranormal Estoy contento ¿Cómo es? Decime de nuevo entonces Arroba Nico Krupnik ¿Vos estuviste en combate? Estuve en Sí, estuve en combate Ah, bueno Hace un tiempo Unos años ya ¿Y qué pasó? ¿Pero a dónde llegaste? ¿A qué instancia llegaste? Estuve en las dos temporadas Más largas que hubo en combate Que fueron la 11 y la 13 De 6 meses Y en ambas duré 5 meses Así que bastante bien ¿Cómo te decían en combate? El gerente El gerente El gerente Bueno Ojo con Krupnik ¿Eh? Olvidate En combate Escuchame Con todo, ¿no? Qué bárbaro Lo envidiamos Y acá viene a contar estas cosas Dice que Bueno, pero esto es otra cosa Acá Claro Dos personas totalmente distintas Es otra persona Me gustó eso Lo voy a empezar a implementar Esa era otra persona Dos personas completamente distintas Quédense con nosotros Que ya volvemos Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la Pop 101.5 Estás en la Pop Escuchando a Héctor Rosy Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola Hola Vengo a contar mi historia Bueno Yo vivo en una casa Que está Embrujada Porque Antes hacían magia negra Y tiraban las cosas Donde está hecha mi casa Un día Estábamos Comiendo y mirando la tele Y al lado de la tele Aparece como un duende El duende Era Medio rubio Con Todo Tapado Tapado de un color Negro y blanco Y bueno Nos asustamos Porque Es la primera vez Que lo vemos Eso Chao Besos Estás en la Pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Soy Mateo Tengo 5 años Una noche vi Una mano nipieza No estaba rompida Estaba despierto Después Lo que pasó Es que La mano se movió Y fue a nipieza Yo salí corriendo Y eso es lo que pasó 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches Esta es mi historia Te voy a contar Yo un día me fui a jugar a la pelota Era un viernes a la noche Terminé de jugar a la pelota Mis amigos se quedaron Y yo me iba para mi casa Estaba como 4 cuadras de mi casa Venía caminando Justo llegué a la esquina Que estaba el cementerio Que tenía que pasar 2 cuadras Que llegaba a mi casa Y justo en la esquina Había luna llena Un viernes a la noche Era Y en mi mente Se me dice Que lindo Y si miro el amanecer De los muertos Y después dije No, no Estoy haciendo Que voy a hacer Bueno Sigo caminando Se me satan los cordones Me ato los cordones Y cuando me levanto Miro para los costados No había nadie Sigo caminando Me tropiezo con algo Miro para adelante Y venía un encapuchado Todo negro Que no tenía rostro Me toca el brazo derecho Cuando le miro Tenía 3 dedos Unas uñas negras Y ahí corrí Corrí hasta mi casa Y mi mamá me dice Que te pasa Que te pasa Hijo Te robaron Te robaron Que te pasa Má, dame agua Dame agua Que me siento mal Y ahí le conté Y me dice Mi mamá Viste al diablo Dice No tenés que jugar así Con los muertos Bueno, yo quería A ver que se sentía Mirar el amanecer De los muertos En mi mente Obvio Y después mi mamá me dijo Miraste para atrás A ver si lo viste No, seguí corriendo Corriendo hasta mi casa Esa es mi historia Héctor Quería contártela Siempre lo escucho Toda la noche Héctor Rusi En la Pop 1015 Hola Héctor Me llamo Nicolás Bueno, mi historia Va por el lado De todo esto De las cosas De religiones De un banda De esos trabajos Hace un par de años atrás Salía con una chica La cual la familia Se dedicaba A todas esas cosas Pero yo siempre tuve Mucho respeto Sobre eso Viste Pero Bueno La familia Como muy metida En mi vida No me llevaba Muy bien Que digamos Pero no porque Se dedicaran a esas cosas Sino porque Se metían mucho En mi vida Yo había perdido Mi trabajo Me costaba Volver a tener trabajo Viste Y era como que Siempre todo el tiempo Me comparaban Con los novios De las demás hermanas De ella Viste De la que En ese tiempo Era mi novia Le decían a ella Mirá Tu hermana Tiene un novio Con trabajo Que el tuyo Ok Y bueno Siempre muy metidos eran Resulta que una noche Estaba durmiendo Al lado de esta chica En mi casa Bueno Resulta que tuve un sueño Muy particular El cual Yo me había Encontraba Dentro Del templo Umbanda En donde Practicaban ellos Sus cosas Porque Tanto tiempo Que estuve al lado De esta chica Obviamente Conocí a la madre Y a todos a fondo A los abuelos Y bueno Tenían su Su templo El cual a mi Me lo habían mostrado Me dijeron Mirá Acá hacemos nuestras cosas De religiones Un día Que tuve que ir a la casa Del abuelo de ella Y me mostraron todo Bueno Resulta que en el sueño Yo estaba Dentro De ese templo A lo que no sé por qué Miré para atrás Cerca de la puerta Del templo Y había Como cuatro personas Caminando en fila Todas vestidas de negro Ninguna Ninguna Tenía Rostro O se veía Algo Miro para adelante Porque no sé Porque no sé Que me llamó la atención En el sueño Y delante Mía había Como una persona Toda vestida De rojo También sin rostro Sin nada De la nada Veo como que la ropa Se cae al piso Y no había nada Dentro de esa ropa Absolutamente Nada De repente Siento como que Una fuerza Me agarra del cuello Y me levanta Para arriba Y me empieza A estrangular Automáticamente Empecé como A gritar Y a llamar Como a rezar A la virgen Por favor Soltame Que esto Que lo otro Virgencita Ayudame Bueno Resulta que Al final Sucedió Me ayudó Me desperté Pero me desperté Gritando Y yo nunca En mi vida Me había despertado Gritando de un sueño Y encima Lo peor de todo Que esta chica Ni bien me despierto Sin quedarme De un codazo Que me arrancó la nariz De la desaparección Que me vio gritando Porque estaba muy Al lado mío Lo peor de todo Que al otro día Yo en ese tiempo Estaba en la casa De mis viejos Viviendo Le pregunto a todos ¿Alguien escuchó Anoche como me levanté Gritando El quilombo Que hice Y todos Hasta hoy en día Me dicen Nosotros no nos acordamos Que hayas gritado Y era como Las 3, 4 de la mañana Y había pegado Un grito terrible Pero bueno Esa es mi historia Fue todo demasiado raro Cuestión que bueno Después me separé De esta chica Y nunca más nada Pero con esas cosas La verdad que me gusta Tener el respeto Y no joder ¿Viste? Tener el espeto La vida La vida Lola La vida Déjame tu historia en el audio de WhatsApp 11 27 84 1073. Entré en todo y quedé helado, ¿no? Asustado o qué. Le digo a un amigo mío, Homero como yo, me diría, ¿qué? ¿Sabes que vi una nena que pasó el tren? Lo atravesó. Ah, no, ese es un alma sin pena, me dice. ¿Por qué le digo? Porque lo que pasa es que cada año anda divagando sentido por la estación. Ah, mira vos. Y la historia es que esa nena, esa nena ha sentido que venía con la madre arriba del tren, con la madre arriba del tren, y la nena iba jugando, corriendo arriba del tren, y justo se le resbaló la nena, andando en tren, y luego le atropelló el tren. Esa es mi historia. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rosy. En la noche paranormal. Hola, buenas noches. Quiero contar mi historia. Mi nombre es Brian, trabajo en el sanatorio colegiales. Bueno, esta historia me pasó, como para resumir un poco, un domingo a la mañana, cuando yo entraba a la guardia a las 6 de la mañana, yo trabajo en la parte de la enfermería, y estaba buscando un compañero mío que estaba en un quinto piso. Y bueno, no había nadie, los médicos no estaban, las mucamas tampoco estaban trabajando, y solamente estaba el enfermero, que lo estaba buscando porque se había ido a una habitación a atender a un paciente. En el pasillo, que hay habitaciones, estaban todas las puertas cerradas menos una, que yo la verdad en ese momento no le presté atención, pero pasé igual, siempre está en la atención, y bueno, cuando paso veo una figura de una chica, de pelo rosa, digamos colorada, pelirrosa, sentada al borde de la cama. Me pareció algo extraño, porque la cama no estaba desarmada, la chica solamente estaba sentada arriba de la cama, y la cama estaba, digamos, impecable, como si hubiese estado recién hecha. Pero bueno, yo le presté atención, seguí largo, miré, miré el revojo, y nada más. Cuando vuelve mi compañero, le hago unas consultas sobre la guardia, y bueno, en uno de esos comentarios que, bueno, por ahí los hombres a veces nos decimos, o casi siempre, le digo, che, qué linda está la chica de la habitación 400, perdón, 505, ¿no? Le digo, ¿qué tal? ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué estaba acá? Le pregunto a mi compañero, y bueno, mi compañero no entendía nada. Cuando me dice, ¿qué paciente? Le vuelvo a repetir que era 505, y se fija en su carpeta, y no había nadie en la habitación supuestamente. Este, yo le digo, le vuelvo a repetir, sí, acabo de ver una chica, este, sentada en la 505 al borde de la cama. Cuando revisa la historia de la guardia pasada, resulta que había una abuela, una paciente ya longeva, que había fallecido ayer a la tarde. Y bueno, lo que me dice el enfermero es que la paciente que estuvo ayer a la tarde, había sido una señora que sí, era colorada, era pelo rojo, pero que ya había fallecido. Hay más historias. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Daniel, soy de acá de Pilar. Te cuento la historia que vivimos durante 5 años. 6 años estuvimos de caseros en una quinta llamada La Maruca, por eso la historia es el fantasma de La Maruca. Bueno, el primer año de estar viviendo nada, segundo año se empezó a ver una sombra negra, el lugar es grande, amplio, y hay un mini bosque, muy oscuro, muy tenebroso, justo en una esquina de la quinta. Bueno, primero se empezó a ver una sombra, después se sentía que nos golpeaban la puerta, uno se bañaba y se sentía que golpeaban la puerta, se escuchaban ruidos arriba del techo, hasta que una vez se empezó a ver más cerca, la sombra se veía más cerca, una madrugada de invierno, volvía la madrugada, bueno, entré el auto, teníamos como 70 metros de la entrada a la casa, donde estábamos, y veo que la sombra viene como corriendo, apurada, hasta donde estaba yo. Bueno, empecé a correr con la cabeza gacha, cuando levanto la cabeza veo la sombra ahí, le pregunto quién era, qué quería, qué hacía, y nada, se escuchaba una risa muy media tenebrosa, y esa misma noche, madrugada, 3, 3 y pico de la madrugada, me despierto y la veo parada en la punta de la cama, observándonos. Bueno, noche tras noche, meses tras meses, seguía apareciendo cada vez más, hasta mis hijos la han visto parada en la puerta de su dormitorio. La verdad que nunca supimos qué es, quién es, bueno, nosotros ahora no vivimos más en esa quinta, renunciamos, y ahora no sé cómo estarán viviendo los nuevos caseros. Esa es la historia de la Quinta La Maruca. Historias reales, contadas en primera persona, la noche paranormal. Hola Héctor, me habla Hualdo de Lanús. Quería comentar, un día estábamos en la sala de espera de un consultorio de un dentista, y nuestra hija era chiquita, tendría unos 7, 8 años, y le sacamos una foto, sentadita, esperando que la atiendan. De las cuatro fotos que le sacamos, en una, salió todo un halo de luz alrededor de su cabecita. Y es como que en las demás fotos nos salió, sacada toda de la misma forma. Ahí nos dimos cuenta que hay una energía, un halo de luz, en una iglesia, si se puede decir, porque se lo llevé a un cura en una iglesia, y realmente me dijo que son signos de un aura que, bueno, que puede ser angelical. Es muy bueno el programa, le mando un abrazo. Una más, dale. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Paranormal. Soy Matías, soy José Don Suárez. Nada, quería contarles, hace dos años fue yo y soy mi abuelo, y como ponen todos, o sea, los que son evangelios, los que son católicos, le ponen un rosario en la mano, en el cajón, digamos. Y bueno, ¿qué hace mi viejo? Mi viejo se lo saca. El rosario lo tiene como un recuerdo, como para tenerlo, no sé, viste. Y lo tenía colgado al lado de la puerta de mi casa. Después de eso, bueno, lo enterramos y todo. Después de eso, ¿qué pasó? No podíamos dormir, se escuchaban ruidos, era un desastre. Y la cuestión es que un día se nos apareció una sombra, que supuestamente mi señora dice que era mi abuelo. No sé, no creo, puede ser y no puede ser que mi abuelo haya aparecido. Todo, ¿por qué? Porque mi viejo sacó el rosario de él, que tenía en sus manos. Y bueno, después de eso, agarramos y sacamos el rosario, le decimos a mi hijo que lo salga y se lo lleve de vuelta al cementerio, que queda ahí. Eso es todo, gracias. Muy buena radio. La vida al aire, según Héctor Rossi. Bájate nuestra app, escúchanos siempre. Escúchanos estés donde estés. Escúchalo todo en vivo. La única app que te saque una sonrisa. Descargá la hora. La pop. 101.5 101.5 La vida al aire. Más Argentina en el mundo. Más beneficios para vacaciones de invierno. Bariloche te espera. Paquetes en hasta 12 cuotas sin interés. Juntos viajamos... ¡Al mundo! Lo que más te gusta de la pop. Escúchalo todas las veces que quieras en Spotify. Busca nuestra cuenta oficial. Radio Pop 101.5 Los podcasts más divertidos. Contenidos exclusivos. Y mucho más. Dale play a la pop. En Spotify. No te perdas nada. La pop. 101.5 Esta noche, escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rusi. En la pop. En la pop. 11.5 Bueno, un súper bloque de mensajes. No, me gusta porque acá tenemos confianza entre nosotros. Escuchen. ¡Dale, boludo! ¡Dale! Veníamos al aire. ¿Cómo le estás pasando, Nico Krumnik? La verdad, lo estoy pasando muy, pero muy bien. ¿Querés mandarle un saludo a alguien que te puede estar escuchando? Mirá, a mi familia. A tu familia. Sí, los que están siempre ahí. Pensé a alguien que te había entregado el diploma. Escuchame. 10 de la noche, 9 minutos. Estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo. Vivo y directo. Un abrazo a Juan y Martínez, ¿eh? Un grande, Juan. Le estamos ganando en este momento. Vamos a decirlo. Está el aire en otra radio. Le estamos ganando. 10 de la noche, 9 minutos. Esto es en vivo hasta las 12 de la noche. Historias reales. En primera persona. Si vos querés salir al aire, escribí la palabra vivo. Dos puntos, poner un título a tu historia, mandala al 11-27-84-1073. En audio, dos o tres minutos. Pero tomate el tiempo de relatarnos en primera persona. Lo que viviste, lo que vivió algún familiar, algún amigo, graba el audio. Como todos estos que salían recién, hicimos un bloquecito largo de audios. 11-27-84-1073. Si no tenés historias, transformate en un recolector de historias y pedile a tu gente que te envíen audios y nos reenvíes ese material. 11-27-84-1073. Para seguirme en Instagram, arroba Héctor Locutor Oc. Arroba Héctor Locutor Oc. Síganme en Instagram, tengo la tilde azul, ahí estoy. Mándame un mensaje privado, Héctor. Te sigo desde hoy, miércoles 22 de junio de 2022. ¿Cómo se llevan ustedes con el fenómeno OVNI? Nico, ¿cómo te resuena el tema OVNI, extraterrestres, visitas? Yo creo que existe la vida en otros planetas, pero no creo tanto en los OVNIs. Creo que siempre hay alguna explicación. ¿No crees que los OVNIs son platos voladores, digamos? ¿No crees que son extraterrestres que nos ven a visitar? Eso no. No, para mí hay alguna explicación siempre coherente, científica. En el sentido de, por ejemplo, armas no conocidas o pruebas de naves terrestres, digamos, de algún gobierno ultra secreto, ese tipo de cosas. Claro, ese tipo de teorías conspirativas a mí no me cierran. No te cierran. No, la verdad que no. Bueno, me gusta porque es un buen disparador para él, que también es documentalista, investigador, productor de televisión, creador de formatos de este tema, dramaturgo y columnista también, conductor de la huella OVNI, su propio podcast del fenómeno OVNI, pero también ha sido columnista muchos años de una radiocolega de Metro, con su turismo OVNI. Y hoy vuelve al aire de La Pop, a las 10 y 12 minutos, con estos temas que tanto nos apasionan. Jorge Luis Zuckdorf está en vivo con nosotros. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, acá te recibimos en vivo en La Pop. ¿Dónde estás? Porque la última vez que charlábamos estabas en México. No, no, ya estoy de vuelta aquí por Buenos Aires, está reinstalado y trabajando y dándole las toques. Al final le tengo una tele que como te prometí, en cuanto tenga todo listo, voy a contar absolutamente todo. Tiene que ver con tele, ¿no? Y con otra versión de inexplicable. Podría decirse que sí. No puedo confirmarlo ni negarlo. No puedo negarlo ni afirmarlo, me gusta eso. Bueno, ya vamos a poder dar detalles. Pero lo que sí te puedo preguntar, a propósito de esto que veníamos hablando, tu mirada siempre es, en esto del fenómeno OVNI, de preguntas más que de respuestas, de investigador, de periodismo en estado puro, ¿no? De ir al terreno, muchas veces estuviste ahí, de entrevistar a la gente y tratar de dar respuestas, pero no siempre llegan. No, definitivamente. Un poco haciendo como un resumen que siempre hablamos, por este tipo de trabajo me ha tocado recorrer todo el continente. Creo que hay más de 3.500 entrevistas entre testigos directos, investigadores, expertos, pilotos, controladores de radar, astronautas, crónomos, nada. He hablado con mucha, mucha gente alrededor de todo el continente y del mundo, ¿no? Porque no solo en América, sino también en Europa y en otros lados. Y eso me generó muchas preguntas, cada vez más preguntas y cada vez menos respuestas. Y las cosas que yo aseguraba en un principio, estoy totalmente seguro que no las puedo asegurar. Muy muy poquitas las cosas que puedo asegurar con la atención. Claro, claro. Escúchame, te oímos un poco mal. ¿Estás con un celular? ¿Te podés mover un poquito, Jorge? Sí, a ver, dame un segundo, a ver si hay información mejor. Ahí te escucho un poco mejor. Sí, ahí muchísimo mejor. Quédate ahí que se te escucha perfecto. Oíme, antes de abrir el tema, ¿cómo te siguen a vos? ¿Cómo te encuentran? En Instagram me siguen como arroba jorgeluicesoficial, en Twitter como arroba jorgeluiceso-77, en YouTube soy jorgeluis-suxdorf, S-U-C-K-S-D-O-R-F, y en YouTube, en Spotify, en todos lados pueden encontrar la huella OVNI, que es este podcast en donde la gente me hace preguntas y yo intento responderlas sin verdades absolutas. Bien. El Pentágono, este organismo de seguridad que es reconocido a nivel mundial, en el último tiempo cobró un protagonismo en función de archivos que se han desclasificado, de los que literalmente se desclasificaron y de la especulación al respecto de lo que no se ha desclasificado aún, que ha generado, a ver, me da la impresión de que el público, si hubiera que generalizar, se ha dividido en dos, en dos grandes grupos. Los que se han sorprendido porque por primera vez empieza a tener evidencia de un fenómeno por ahora inexplicable o para muchos ilógico, de la posibilidad de visitas de seres de otros mundos, y por otro lado gente que directamente no cree, y dice, no, no, un poco lo que decía Krumnik antes de saludarte, el escéptico que descarta. En este caso a vos te lo pregunto como periodista también, Jorge, que se hayan desclasificado estos archivos, donde se le empieza a dar una entidad de manera oficial a todo lo que rodea al fenómeno OVNI, y hago esta aclaración, a la posibilidad de vida extraterrestre, no, Jorge, digo, esto es lo que está pasando, es importante para nuestra humanidad. A ver, hay parte y parte en mi pregunta que es difícil de explicar. Ahora, hasta ahora Estados Unidos no desclasificó nada que a quienes conocen o conocemos de estos temas nos sorprendan. Todo lo que desclasificó Estados Unidos es parte de lo que se viene observando y de lo que todos conocemos. Ahora, lo importante es que es la primera vez en toda su historia que Estados Unidos habla públicamente. Se hizo una reunión en el Congreso de los Estados Unidos en donde el jefe de defensa y el jefe de inteligencia dieron explicaciones. O sea, fíjense el nivel de las personas que expusieron sobre este tema. Y ellos explicaron que desde 2004 hasta ahora tienen 400 eventos que no saben qué son. Y de esos 400 eventos hay por lo menos 18 que no tienen ningún tipo de idea ni de sospecha de qué es lo que vieron volando. ¿Es la primera vez que esto ocurre? No. El proyecto Libro Azul en la década del 50 relevó casi 13.000 casos de objetos voladores identificados. Y hay diferentes oficinas de investigación OVNI en todo el planeta que han relevado en todos estos años muchísimos casos. Hay relatos comprobados de aeropuertos que han tenido que cerrar porque había objetos voladores sobre la pista. Hay aviones que han tenido que desviar su trayectoria, incluso aterrizar ante miedo a una colisión. Hay astronautas que describen objetos en el cielo y, no sé, hay cientos de miles, me animaría a decir, de objetos volando sobre nuestras cabezas que no tienen explicación. Eso es lo que llamamos el fenómeno OVNI. A eso se suman otros elementos que para mí son muy interesantes y que sí los está poniendo sobre todo sobre el tapete la Fuerza Aérea y los pilotos navales de Estados Unidos. Porque ellos suman dos elementos más. El primer elemento que suman es que desconocen el tipo de tecnología que es y el segundo es que se mueven de manera inteligente. O sea, no son fenómenos atmosféricos, no son... O sea, son elementos que se mueven a propia voluntad. La primera vez que el Pentágono habló de esto, lo hizo un vocero y rápidamente, después de presentar los primeros tres casos, dijo nosotros pensamos que son drones chinos. A lo que los propios pilotos de combate de Estados Unidos le respondieron ojalá no sean drones chinos, porque nosotros no sabemos ni qué tecnología tienen, ni cómo se mueven, ni cómo generan esa velocidad, ni cómo fregan de golpe. Si los chinos tienen esta tecnología, estamos muy complicados. Ahora, lo interesante es que estos objetos que se grabaron ahora, que se describen, no son nuevos. Hay relatos de 100, 200, 400, 500 años, en donde se ven los mismos objetos en el cielo. De hecho, están descriptos en la Biblia, hay pinturas muy similares a lo que se ve ahora en la Edad Media, que muchas veces esto lo hemos visto nosotros. O sea, no son, en este caso, estos objetos o algunos de estos objetos, tecnología secreta, porque es una tecnología secreta que debería tener 500, 600 años o más. Entonces, ahí es donde se empieza a descartar. Por supuesto que cuando nosotros hablamos de avistamientos, y si el 92, 95% tiene explicación, la gran mayoría de esa explicación son confusiones a la gente que no sabe mirar el cielo, y un porcentaje menor, pero también real, es tecnología militar secreta. Pero cuando los propios pilotos de combate desconocen esa tecnología militar, es donde empezamos a pararnos en una duda, ¿no? Porque yo no te puedo afirmar que son extraterrestres. De hecho, a mí me pasa lo contrario a lo que te decía Martín al principio. Yo estoy seguro que los OVNIs existen. ¿Por qué? Porque tengo las pruebas, porque tengo documentación oficial de diferentes países, porque tengo cientos de testigos con un nivel de experiencia que es asombrosa y fenomenal, porque se han grabado en radares, porque, nada, hay muchas pruebas físicas de que hay objetos volando que no sabemos qué son. Ahora, yo no tengo ninguna prueba de que sean extraterrestres. Y, en realidad, ninguno de los informes oficiales habla de tecnología extraterrestre. Simplemente hablan de que no saben cuál es la procedencia. ¿Puede ser extraterrestre? Claro que puede ser extraterrestre. Pero no es la única opción. Así, en el aire, y rápidamente para decirlo, yo pienso que puede tratarse de tecnología extraterrestre, que yo creo que es una hipótesis difícil, porque el universo es muy grande. Pero después hay quienes explican que podría tratarse de seres que están viviendo en nuestro mismo planeta, pero en otras dimensiones. Hay quien dice que podría ser algún tipo de civilización intraterrestre. Creo que es mucho más de probar. E incluso, y mi hipótesis preferida, hay quien dice que, en realidad, se trata de seres humanos del futuro, ¿no? De máquinas del tiempo, de viajeros del tiempo que nos vienen a observar. Y seguramente hay miles de hipótesis más para explicar qué es lo que son. No hay que tomar nunca el concepto de OVNI como sinónimo de vida extraterrestre, de visitantes extraterrestres. Es una opción. No es la única de ninguna manera. De hecho, eso no está aprobado. Sí está aprobado que hay objetos volando sobre nuestras cabezas y que nadie sabe qué son, que nadie tiene control. Estamos en vivo con Jorge Luis Zuckdorf. Dos cosas. La primera, pueden escribir, mira, hay un posteo en el Instagram de POP, en arroba popradio115, está mi foto. Yo los invito a todos y a todas a ir ahora a Instagram. Si estás escuchándonos en vivo, métete en arroba popradio115. Déjame ya tu comentario, tu pregunta sobre el tema OVNI, tu experiencia, tu punto de vista, o simplemente reportate desde dónde nos estás escuchando en esta noche de miércoles 22 a las 22 y 22. Mira cuántos dos. ¿Desde dónde nos escuchás en este 22 a las 22 y 22? Escribilo en arroba popradio115. Arnaldo Ariel. Hola, Héctor, escuchándolos en vivo desde casa. Me encanta el programa. Soy una naranja, dice, te escucho todos los días en casa. No de trabajo, soy de Granburg. Muy interesante lo que están hablando. Mir Domínguez. Hola, Héctor, te escucho mientras trabajo en mi taller, que está en el fondo de casa. Me da cagazo, pero soy adicta. Emanuel Galeano. Saludos desde Trenes Argentinos Cargas, base Retiro. Estoy leyéndolos en vivo en el Instagram de la POP, en arroba popradio115. Vayan a darle un like a la foto, arroba popradio115, y leo ya mismo tu comentario. Por WhatsApp, 11-27-84-1073. Audios para Jorge Luis Uchtdorf, 11-27-84-1073. Hola, buenas noches, Héctor. Acá Gabriel de Berazategui. Bueno, estaba trabajando ya en Recoleta. Estaba escuchando lo de los ovnis. Bueno, yo creo fervientemente en la teoría de los antiguos astronautas. Yo considero que fuimos creados por una raza superior. Cuando hablan de Dios o dioses en las religiones, yo creo que se trata de eso, de seres de una raza superior que estuvieron hace millones de años y que siguen estando presentes. Por todas las evidencias que hay a lo largo de la historia, hasta en la Biblia se los menciona como carrozas de fuego bajando del cielo. Y en ese momento ellos no tenían cómo explicar lo que veían que bajaba del cielo. Y creo fervientemente en eso. Nada, se escucho todos los días. Son mi compañía diaria acá en el laburo. Les mando un abrazo. Y bueno, tengo historias, muchas historias para contar. Y bueno, nada. Hoy por fin pude anotar el número y mandarles un mensaje. Bueno, muchas gracias por el aguante a nosotros, a todos los que estamos acá en el laburo. Gracias. Gracias a vos, Loco. Hay uno más, a ver. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Mirá, yo soy camionero. Mi nombre es Osvaldo. Hacemos muchos viajes a Guareguay. Que cuando cruzamos el puente de Zarate, bueno, seguimos por la ruta 12 y llegando a Ceiba, doblamos a la izquierda y ahí continúa la 12 hasta Guareguay. Resulta que un día habíamos hecho unos 6, 7 kilómetros. Es una ruta no muy transitada. Y de golpe apareció una luz totalmente blanca, pero blanca que no se puede describir por la luz normal que uno ve. Y bueno, de golpe, esa luz a nuestra derecha en el campo nos empezó como a seguir. Al principio pensábamos que era un tractor, pero claro, la velocidad que venía del camión era imposible que el tractor no siga. Después fue tal, 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 tal el enseguecimiento que tuvimos que por segundos no nos dejaba ver. De golpe como que se elevó esa luz y sentimos que habíamos hecho como 30, 40 kilómetros más. Y habíamos llegado casi a Médanos. Parece como que algo nos abdujo o o bueno, algo raro hay. Creo que no somos los únicos que estamos en este planeta y en este universo y me parece que no es para subestimar todo objeto que vos no no conozcas. Para mí no deja de ser un ovni porque fue algo no identificado. Claro, claro. Pero pongámosle el nombre que queremos pero que hay algo raro o algo que nosotros desconocemos seguro. Le mando un abrazo. Gracias por un programa tan lindo. Gracias querido. Bueno, Jorge, acá dos mensajes que muestran un poquito lo que le pasa a la audiencia. Es alucinante los dos mensajes. El de Gabriel si querés un día lo desarrollamos. Lo hemos charlado mucho vos y yo de todo lo que te digo. yo participo en alienígenas ancestrales. Yo he participado en la temporada anterior como entrevistado. He hecho muchos muchos documentales de mitología. Conozco mucho de historia y lo único que dejo a Gabriel como punto de venta para contarlo en otro momento es que se fije en todas las religiones todos los mitos de creación. Los dioses bajan de las estrellas y nos crean y después regresan a las estrellas prometiendo un día volar. En el mito de la religión que quiera siempre ocurre lo mismo. O sea, por definición los dioses son extraterrestres que están fuera del planeta. Y lo de Oscar me parece increíble. No, no increíble desde el punto sino me parece asombroso. Lo interesante es dónde le ocurrió entre ríos toda esa zona está a unos 100 kilómetros de Victoria que es una de las zonas de avistamiento de este tipo de luces más calientes de Argentina en donde más se ven. Es muy muy interesante y tengo algunos casos de luces siguiendo autos en ruta en Chile en Argentina en varios lados e incluso con pérdidas de tiempo. Hace un par de semanas hablamos del caso del rally si no me pasa la memoria que un poco pasó eso. Sí, sí, está, como dice las eras brechas del espacio y tiempo. Jorge, te tengo que despedir hoy, nos vamos a escuchar el próximo miércoles o después vamos a ver cuando te venís en vivo a los estudios de La Pop para abrir un consultorio en tiempo real con la gente. Te vuelvo a invitar, ¿cómo hacen para seguirte a vos? En Instagram soy arroba jorgeluis s oficial en Twitter soy arroba jorgeluis s guión bajo 77 me quedo ahora en las dos redes contestando dudas, preguntas o si alguien quiere seguir con alguno de los temas si quieren buscar mi podcast se llama La Huesa OVNI lo buscan en YouTube lo buscan en Spotify en Evox en Spreaker en donde quieran y en mi canal de YouTube tengo diferentes entrevistas que voy subiendo todas las semanas algunas de estas entrevistas guardadas que te digo que tengo con estos miles y miles de expertos y cuando los escuchas empezas a cambiar la mente Gracias Jorge un abrazo grande che abrazo para vos y saludos para todos un abrazo ahí estaba Jorge Luis Zucdorf en vivo a las 10 de la noche con 29 minutos en la noche paranormal Héctor soy Mariela quería contarte algo que no a cualquiera le cuento empieza así año 99 conozco a mi marido el papá de él murió en el 96 por ende nunca lo conocí solo por fotos me mudé con mi marido a su casa donde vivieron sus padres y cuando nació mi segundo hijo que le puse el nombre de su abuelo fallecido una noche me desperté y fui a la pieza de mis hijos que estaba al lado de la mía la puerta de la pieza de mis hijos era una puerta vieja de madera con vidrios a la mitad cuando me asomo veo que a los pies de la cama de mis hijos estaba su abuelo quedé atónita no podía moverme solo me di vuelta y volví a acostarme me pasó dos o tres noches hasta que una me levanté y estaba sentado en la cocina me quedé helada empezó a contarme cosas yo solo escuchaba decidí contárselo a mi esposo tenía miedo de que no me creyera entonces se lo describí manos totalmente corroídas él era mecánico usaba los pantalones atados con un broche y una boina gris y le conté sobre una mujer que lo cuidaba cuando él estaba internado mi esposo no podía creer porque lo que yo le contaba era todo cierto y nunca me lo habían contado realmente nunca le tuve miedo porque él fue un hombre muy bueno y amaba a sus nietos pero nunca entendí por qué me pasó esto tengo muchas historias más para contar quédense con nosotros vamos a invitarlos a un corte muy pequeño y a la vuelta rematamos la historia de la deep web de nico krumnik y vos podés salir al aire también vamos hasta las 12 de la noche vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1 0 7 3 o grabanos un audio de whatsapp con tu relato dos o tres minutos contanos tu historia paranormal tu historia de ovnis 11 27 84 1 0 7 3 en vivo en directo 4 535 4 2 0 4 4 5 3 5 4 2 0 4 la noche paranormal escuchar escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101 5 krumnik es locutor es el gerente de combate y ya nos contó fuera del aire varias barbaridades vamos a decir la verdad estas son peores que las cosas que están en la deep web son paranormales las cosas que pasaron en ese programa son más fuertes que lo que podés encontrar en la deep web pero ahora estás en tu faceta periodística y vamos a contar el remate de esta historia hacernos en dos líneas ¿de qué va este Candle Cove que nos venías adelantando? bueno veníamos hablando como bien decís de Candle Cove un creepypasta una historia popularizada a través de internet que no se sabe si es cierta o no pero que en definitiva hubo algunas personas que en un foro de internet estuvieron tratando de reconstruir la historia de este misterioso programa de televisión en la primera parte te presenté a algunos de los personajes recordemos que son piratas que son extraños tenebrosos tienen algo que no está del todo bien y fuimos escuchando también algunos audios reales de cómo se comportaban en el programa estos piratas muy perturbadores tal cual y iba sumándose cada vez más gente a este foro hablando sobre este creepypasta comentando qué es lo que recordaban o no recordaban del programa y habíamos llegado a cuando se suma un quinto usuario a la charla bueno este quinto usuario lo que hace básicamente es pegarse a lo que ya se venía hablando y agregar que en realidad había un villano que no era el señor bigotes este del cual habíamos escuchado sino que había un villano que era aún peor que parecía un esqueleto y que se llamaba el capitán arranca piel Héctor uy dios este usuario dice nunca voy a olvidarlo porque llevaba una capa que estaba fabricada con la piel de los chicos y las cosas que quería hacerle a la niña protagonista de esta historia la pirata Percy no eran para nada buenas a ver hay una huya más hola hola hay alguien aquí hola Percy bienvenida a Candleco uy dios mío bueno convengamos que esto recordemos en todo momento era para chicos supuestamente así que bueno vamos a ir metiéndonos de lleno en cuál es el desenlace de todo esto al rato aparece otro mensaje de un nuevo participante en este foro que dice ustedes pueden creer que de chicos nos permitieran ver algo como esto claro vos imaginate un programa así hoy en día Héctor el público los demandaría los cancelan en 5 minutos exacto pero bueno eran los años 70 otra época la cultura pop de aquel entonces por la crisis que había en Estados Unidos hacía este tipo de contenido negativo pero bueno aún así una capa hecha con piel de chicos es como demasiado nefasto ¿no? bueno otro usuario dice que recordaba que este capitán arrancapiel era muy degenerado y que tenía una risa muy tenebrosa recién escuchamos un poquito de esa carcajada pero bueno no había un control de calidad en el programa y por otra parte también había un personaje que era un hombre perturbador que le faltaba una pierna que tenía sangre seca bueno toda una serie de eventos raros que después si a la gente le interesa les puedo contar más detalladamente en mi Instagram pero lo que quiero lo que quiero ir redondeando para que se queden creo que es lo más interesante es que estas personas empezaron a debatir entre sí que cuando buscaban en Google Imágenes en Google en Yahoo y en otros buscadores no encontraban nada sobre este programa no había imágenes no había absolutamente nada entonces pasado una buena cantidad de tiempo la persona que había comenzado este debate decidió preguntarle sobre el tema a su mamá una señora que ya era muy anciana de unos 80 y largos años la encaró y le dijo mamá una pregunta ¿vos tenés te acordás instantes después la señora asiente con la cabeza lentamente y empieza a girar los ojos y le dice ¿es un programa de piratas? el hombre le contestó sí mamá sí ese mismo era de muñecos con marionetas y fue en ese entonces que la mujer se sonrió Héctor y con un aire algo condescendiente le contestó esto lo sé porque me lo contabas vos tenías una imaginación muy grande hijo mío porque lo que hacías era poner un canal extraño donde solamente pasaba en estática lluvia y te sentabas ahí durante horas y horas imaginando tu programa de piratas definitivamente Héctor esta es una historia que nos deja con más preguntas que respuestas ¿qué era Candle Cove? existió realmente y de haber sido así ¿quién estaba detrás? ¿cuáles eran sus propósitos? algunos creen que era todo producto de la imaginación de sus seguidores pero cuesta muchísimo entender cómo hicieron para que todos esos niños de distintos lugares del mundo pudieran imaginar exactamente el mismo programa con los mismos personajes sin conocerse entre sí claro un misterio paranormal si vos fuiste parte de este foro o alguna vez escuchaste hablar de esto mándanos un audio al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 y ya podés recomendar para la semana que viene qué tema de la Deep Web querés que encare Nico Krupnik Nico gracias como siempre gracias por venir ¿cómo te siguen en redes? muchas gracias a vos Héctor arroba Nico Krupnik las dos veces con K estamos transmitiendo en vivo un beso a tus seguidores muchas gracias arroba Nico Krupnik me mandan lo que quieran que yo contesto todo gracias nos vemos la próxima gracias a vos se quedan con nosotros porque está Oscar en vivo hola Oscar querido hola Oscar ¿estás ahí? hola Héctor te escucho si bienvenido te escuchamos a vos escuchamos tu historia de este ser de la capucha primero que nada buenísimo programa te escucho siempre hace te escuchaba en Bebana cuando estabas en Bebana vamos loco ahora te escuché que volviste a la pop buenísimo y muy curioso lo de tu programa porque un amigo me comentaba yo decía no sos re fantástico y después lo escuché y me re gustó y me acordé de este amigo que me decía bueno mi historia es así es breve como todas las que cuentan yo estaba en casa estaba en casa justo con este amigo que te cuento volvimos de gira muy tarde muy de madrugada yo en ese tiempo tenía una novia que se dedicaba a esa religión que de vez en cuando le hacen bien a la gente a veces le hacen maldades y demás sin criticar a nadie pero bueno era cosa de eso algo así por lo que pude entender bueno un día me regaló una carta esta persona me regaló una carta a mi y bueno yo la tenía ahí la tenía entre mis cosas viste que uno tenía tenía el ropero ahí tiene las cosas un día a la madrugada me pasó algo muy loco yo estaba había hablado con ella estaba en ese lugar de donde siempre y en ese momento que estaba hablando después me voy a dormir todo bárbaro después la madrugada al rato porque yo llegué a casa de madrugada me fui a dormir mi amigo no lo dejaron entrar a la casa bueno era muy tarde que esto que el otro bueno quedate acá ya fue listo tiró un colchón ahí y se tiró a dormir bárbaro estaba en la madrugada Héctor durmiendo así tranquilo y de repente y de repente no sé como desde aquel lado pero no era del lado de la puerta de mi casa de la puerta de la habitación sino de otro costado apareció un como una personita bajita viste así de con capucha todo de rojo y empezó a revisar y entre mis cosas y yo me despierto y digo sí 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 fue re loco porque no entró por la puerta es como que esta persona esta cosa traspasó la puerta traspasó perdón la pared porque era al costado de mi cama digamos traspasó la pared y se dirigió directo al mueble no sé cómo pero yo me desperté y lo veo una personita bajita así toda de rojo con una capucha y entró a revisar mis cosas y fue directo donde yo tenía esa carta fue directo para ir le digo te vi te vi estás ahí qué haces voy para como queriendo levantarme para encararlo y como que se volvió para atrás pero no volvió no es que vos te das la vuelta y volvés caminando no empezó a caminar para atrás y de golpe pero fue impresionante la velocidad y desapareció y mis cosas como lo escucha Oscar para despedirte si lo tuvieras que definir cómo era parecido un duende o parecía otra cosa no puedo decir un duende porque para mí que sería un poco más alto siempre lo dicen como que tenía 80 centímetros un duende cosas así este era como una como decirte como una criatura como un pedito de no sé unos 9 años 10 años igual más impresionante digo gracias Oscar gracias loco un abrazo era todo de rojo así con capucha así me asusté tanto pero bueno yo después me dormí todo pero eso me quedó me quedó mi amigo se despertó ¿viste qué te pasa? me dice y no le conté nada me conté nada porque me pensé que estaba loco pero esto es lo que me pasó y es real gracias Oscar por contarlo te mando un abrazo un gusto buenísima la radio contale a todo el mundo que estamos en la pop ahora te toca a vos que sea un virus el programa querido viralizanos si si yo lo comento siempre a toda la gente que veo a todos mis amigos y les comento desde la trasnoche gracias un abrazo un abrazo estamos en vivo faltan 15 minutos para las 11 yo les propongo empezar a escribir en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno este programa y todos los programas los cuelgo en mi canal de youtube en Héctor Locutor suscríbete gratis a mi canal de youtube Héctor Locutor Héctor Locutor si querés hablar en vivo vamos hasta las 12 escribí la palabra vivo al 11 27 84 1073 aprovechá la historia mandá ya mismo la palabra vivo al 11 27 84 1073 Lautaro e Iván toman nota de tu teléfono y te llaman en un rato la palabra vivo al 11 27 84 1073 si querés salir al aire en vivo ahora llamanos directamente al 4535 4204 011 4535 4204 suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de receptor receptor de los muertos en primera persona me llamo Matías soy de Catamarca esta historia viene del tiempo que trabajé en una morgue agárrense del asiento esto que voy a contar es fuerte yo no lo sabía pero después de esta experiencia me puse a leer en internet y descubrí que todos tenemos cierto poder pero que en la mayoría de los casos permanece dormido supongo que el mío se despertó por estar jodiendo es que imagínense laburar más de 15 años de lo mismo ver fiambres todo el día un buen día nos llegó un NN era un señor en situación de calle que había sido molido a palos no era la primera vez pero poco podíamos hacer denunciando la cosa es que lo vi a este señor desnudo en la mesa metálica ahí con su barba gris que llegaba hasta el ombligo en modo de broma dije para mis adentros decime papá Noel ¿quién te mató? se me frunció el alma cuando escuché esa espeluznante voz en mi cabeza sonaba como si alguien girase a la inversa un disco de vinilo buscando mensajes subliminales los hijos de días ellos fueron me acerqué al muerto pero no escuché nada más hice el trabajo que correspondía después volví a mi casa quise darle al asunto un tono realista trucos de la mente de las ideas pero no podía dejar de pensar en ese apellido yo lo conocía muy bien gente del poder mi trabajo debía terminar en la fiambrería no ir a la casa del cliente a ver si se hizo una tarta o un sándwich simplemente no pude terminé haciendo averiguaciones el señor fue encontrado en la ruta bien lejos pero da la casualidad de que la esquina donde siempre dormía estaba enfrente a un club donde habían celebrado una fiesta de la facultad de abogacía tampoco tuve que hacer mucho para saber que un hijo Díaz y su primo de igual apellido iban a esa facultad yo hice lo que pude denuncié insistí en que se investigara lo único que logré fue que termine procesando a los primos Díaz y un par de amigos hubo testigos que lo vieron levantar al señor en un auto claro ellos dijeron que lo llevaron a un hospital debido a que lo vieron en mal estado pero el caso ni siquiera salió en los medios todo se archivó y hoy muchos años después ese tal Díaz ocupó un lugar importante en la política a mí me dejaron una bala en la puerta de mi casa como advertencia por si no se dieron cuenta cambié el apellido eh no quiero la bala dentro de mi cráneo si digo el verdadero apellido el caso del linger muerto no fue el único hubo muchísimos otros cierta vez yo estaba al borde de la quiebra por un préstamo que había pedido me tocó atender a un estanciero que tuvo una muerte de película el tipo estaba a caballo el revólver se le resbala del cinto cae al piso y le da un tiro no solo su caballo se pegó tremendo susto tirándolo al piso sino que otros tres caballos que estaban ahí pastando cuando se asustaron un solo pisotón en el cuello hubiese bastado para matarlo pero el tipo no tuvo suerte cuando lo encontraron estaba a punto de morir con el pecho hundido la mandíbula dislocada y fracturas expuestas en ambas piernas mi tarea debía ser dejar presentable a este señor para su velorio Juan de Almonacid y los sauces en un principio no entendí el mensaje esa noche regresé a mi casa y encontré un sobre amenazador del banco advirtiendo sobre un embargo me senté a meditar avenida Juan de Almonacid y los sauces era un cruce al menos en aquella época era una zona despoblada quedaba lejísimos pero no tenía nada que perder puse un bolso y una pala en el baúl del auto y emprendí camino cuando llegué me sentí un pelotudo el lugar era inmenso pero entonces vi una tenue luz blanca flotando cerca de un árbol me puse a excavar una hora después encontré un bolso no solo pagué mi deuda poco después con aquel dinero también pude comprar propiedades para invertir al mes ya estaba dejando el trabajo pensé que no iba a volver a saber de los muertos pero antes del covid pasó algo una cosa terrible que no se la deseo a nadie mi hermana fue brutalmente asesinada todos sabíamos que el principal sospechoso era su marido un cabo de la policía me estremeció verla en un cajón pobrecita esperaba escuchar su voz diciendo que ese tipo era el culpable pero no escuché nada las pruebas eran contundentes pero nos archivaron la denuncia rápido yo me llené de bronca no me importaba nada sabía que el tipo este volvía de guardia a las 7 de la mañana entré a la casa a las 3 lo esperé ahí con una pistola me senté en la cama donde había sido hallada mi hermana entonces escuché una voz no te manches las manos estante falso arriba miré al ropero saqué todas las cosas vi que una madera podía quitarse encontré allí algo que valía muchísimo más que lo que había en ese cruce de caminos kilos y kilos de cocaína con paciencia agarré eso y fui tirándolo por el inodoro poco a poco usé los dos baños de la casa para que no se tapara la cañería terminé a las 6 de la mañana salí de ahí matándome de risa y dije para mis adentros a ver con qué cara vas a ver al patrón ahora no tuvo cara y esto es literal a los pocos días apareció en una localidad del interior clavado a un poste con el rostro despellejado todo aquello hizo que en la familia podamos deducir que el marido de mi hermana se dedicaba al narcotráfico nunca supimos la verdad pero creemos firmemente que ella estaba por denunciar sus delitos y entonces el bastardo la asesinó no es que los muertos siempre me hablen no puedo escuchar a todos cuando me internaron por COVID vi por los menos a 5 finados durante mi internación pero solo me había llegado la voz de uno un señor al que vi que le ponían la sábana el día que me daban de alta no es que tampoco me lo dijera a mí fue como si un pensamiento del señor me llegara de repente hija te amo perdoname por todo aquello me estremeció pregunté quién era ese señor mentí alegando que pensaba conocer a su familia me dijeron que había llegado solo y que nadie había ido a verlo anoté los datos y fui hasta esa casa dije la mentira de que el señor había estado a mi lado y me pidió llevar el mensaje a su familia su hija me comentó que habían estado distanciados muchos años por una pelea familiar llorando y con un abrazo me agradeció el mensaje como dije no sé de dónde viene mi don pero tampoco sé cómo funciona ni por qué tiene ese tono característico de sonar a la inversa el marido muerto de mi hermana parece que ahora se acordó de mí primero lo vi en un sueño estaba clavado al poste con la cara en carne viva desclavó uno de sus brazos y me señaló con su dedo ahí escuché su voz esta me la vas a pagar con sangre ahora ahora siento su presencia en mi casa una madrugada de pleno enero de este año fui a la cocina y comencé a sentir un frío tremendo la mesa se tumbó con violencia y algunas otras cosas también en internet busqué grupos de temas paranormales algunos me recomiendan hablar con los muertos para tener protección pero yo que trabajé durante muchos años con los muertos siento que eso es una pésima idea ya voy a ir a ver qué hago por lo pronto el fantasma no llegó a lastimarme creo que lo más pesado que hizo fue agarrarme del pie mientras yo dormía pero no es como en otros casos donde sí pueden herir bien feo me gusta ser diferente a las demás personas antes pensaba que iba a morirme en ese trabajo y un día estar yo en esa mesa metálica para qué te voy a mentir a pesar de las cosas aterradoras que conté me gusta tener ese no sé qué mediante el cual tengo línea directa con el otro lado porque yo soy un receptor de los muertos esta historia es real 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 5354204 tomamos nota de tu nombre y tu historia y salís al aire en la noche paranormal audios de dos o de tres minutos relatando tu historia también al whatsapp 11 27 84 1073 que te pareció la historia central estreno de hoy contalo también en un audio de whatsapp 11 27 84 1073 vamos a cruzar las 11 de la noche y esta última hora vamos a abrir el bonus paranormal seguimos como siempre hasta las 12 hay otra historia central ya llega la mona carvallo que tiene un material para vos hay muchos mensajes y vamos a repasar algunos momentos fuertes del programa de ayer algunos llamados muy potentes de las historias que más generaron anoche aquí en pop paranormal pero eso será en un minuto nada más a la vuelta de esta tanda no se vayan esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop 101 5 radio pop punto fm radio pop punto fm escuchanos en vivo todo el tiempo la pop online la pop online la vida al aire hoy no estás solo la noche paranormal hola Héctor buenas noches ¿qué haces loco? ¿te habla Patricio? ¿sí? ¿qué haces Patricio? te escuchamos quería comentar un suceso paranormal que tuve en Fiorito un amigo y yo cuando teníamos 18 años en ese momento se estaba creando lo que sería un barrio que se iba a llamar en el día de hoy Martín Fierro en ese momento se estaban edificando edificios que daba el gobierno departamentos y detrás de los departamentos había varios montículos de tierra ¿no? y en ese momento era un viernes a la noche en el cual detrás de todos esos montículos de tierra había una cancha que era muy conocida le decían la ropa de pie porque el que jugaba bien a la pelota ahí le rompía la gamba hablando a a lo potrero ¿no? sí bueno es que en ese momento a las 11 de la noche estábamos junto con mi amigo Tati y dijimos vamos a patear un rato estábamos aburridos queríamos ir a patear era a las 11 de la noche casi llegando a las 12 y salimos salimos caminando salimos caminando por la calle de tierra y vemos que detrás de la montaña pero lo que nos llamó la atención fue que no se le veía el rostro venía a lo lejos venía a lo lejos pero con el pelo como si fuera todo blanco pero le tapaba el rostro sí y esta nena cada vez se acercaba más a nosotros y yo le digo Tati, Tati mirá eso le digo y me dice chilo estoy viendo me dice es una nena me dice era muy raro ver una nena a las 11 de la noche me imagino ya de movida llamó la atención la situación cada vez se acercaba claro nosotros estábamos con la piel de gallina en ese momento la nena se acerca cada vez se acercaba más iba tratando la suave y logramos escuchar que venía cantando la nena la nena cantaba tres dos uno y no te vas a reír pero nosotros en ese momento escuchamos escuchamos que la nena venía cantando y hizo una risa diabólica uy dios que te la puedo hacer a ver actúala por favor actúala a ver la nena venía venía caminando desde lo que sería la calle de tierra detrás de la montaña y la nena venía acercándose cada vez más cada vez más pero se la escuchaba y la nena cantaba los números de atrás para adelante hacia adelante tenía tres dos uno y decía jajajaja y era una una risa pero diabólica me dio miedo como la actuaste me dio me dio cosas también como la actuaste vos ahora y yo le digo casi casi corramos corramos y en ese momento lo único que podíamos hacer era hablar el cuerpo automáticamente se nos puso duro y estábamos como paralizados no nos podíamos mover y la nena cada vez se acercaba más a nosotros y volvía la nena tres dos uno imagínate casi corramos casi corramos le decía y no podíamos correr en ese momento es que la nena cuando venía saltando la soga nos dimos cuenta encima ya estábamos recontra cagadísimos y nos dimos cuenta que la nena no estaba tocando el piso con la soga la nena estaba flotando flotando en el aire flotando en el aire saltando la soga cada vez más cerca y cada vez más nos dábamos cuenta que estábamos viendo algo que nunca nos pasó y no podíamos correr es en ese momento que la nena se acercaba se acercaba y ya estando aproximadamente unos 70 metros de nosotros la nena pisa la soga cuando pisa la soga automáticamente es como que nos libramos de esa parálisis empezamos a correr corrimos 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 en la casa de mi amigo Tati era de dos pisos subimos abrimos la puerta tiramos la puerta corrimos al segundo piso y del segundo piso miramos por la ventana a ver si todavía seguía la nena ahí un poco es creer esto que la nena nos ve mira hacia arriba hacia la ventana la nena esta levanta la mano y cuando levanta la mano nos dice que vengamos pero con la mano al revés apuntando hacia abajo la nena nos hace una seña que vengamos no imagínate muerto de miedo cerramos la ventana y nosotros desde ahí como un secreto que lo guardamos entre nosotros dijimos nadie nos va a creer lo vivimos y hasta el día de hoy 2022 nosotros nos recorramos de esa anécdota tremenda que ahora conocemos todos nosotros gracias a vos Patricio te mando un abrazo loco ¿qué pasó? ¿algo más pasó? sí después a los dos días nos enteramos por lo que estaban trabajando edificando sí que esos departamentos y esos montículos de tierra eran tierra de cementerio ay Dios y entonces por eso posiblemente fue que se presentó este espíritu el espíritu de esta chiquita claro ¿y qué pasó? vos podés creer que justo ese mismo día que terminamos de hablar con los obreros pasando media hora fuimos a comprar una gaseosa y venía una nena por la misma calle saltando la soga saltando la soga de la misma manera y pisó la soga y nos miró y nos hizo una mueca no lo podíamos creer como que nos miró y se rió tremendo patricio gracias por compartirlo che te mando un abrazo no por favor un abrazo y me dejas mandar un saludo dale un saludo para todos los policías de los más amores un saludo loco abrazo grande estás escuchando bonus paranormal bonus paranormal más historias de pitufos endemoniados Raúl estás en vivo estás ahí hola Raúl hola Héctor hola mona hola buenas noches te escuchamos hola para Lautaro también bueno bueno esto lo que voy a contar es de una historia de pitufo que ocurrió en la ruta 3 en el kilómetro 750 es una localidad que se llama Médanos a los costados de la ruta este se ve que eso remotísimamente era todo mar porque Médanos cubierto por la vegetación ¿no? y la ruta va cortando en esa zona se produce mucho ajo ahora ¿qué ocurre? estábamos ahí en el tema de la nosotros trabajábamos ahí en la producción de la ajo y eso y un compañero me dice mira vamos a ir para el fondo de una estancia era de 7500 hectáreas este Santa Elena la estancia y nos metimos y nos metimos viste para allá al fondo de los Médanos entonces vimos como una casita en miniatura miniatura tendría un metro más o menos digo mira eso que dice era una cuchaperro me dice el baquiano digo no, no mira y se escuchaba griterío se escuchaba griterío digo vení vamos vamos a escondernos atrás del 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 otro Médano y vamos a ver qué pasa y aparece un tipo pitufo vestido de rojo de una persona mayor era un pitufo de edad avanzada y le gritaba al pitufo a un pitufo que estaba allá dentro de la de la viviendita esa este Jolgorio 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 le decía Jolgorio y está total ¿cómo? ¿qué fiesta? digo Jolgorio era una celebración y andás a ver lo que estaba pasando allá dentro con dice no soy Jolgorio soy Enrique era el pitufo Enrique el que hizo a ver hablamos de pitufo como sinónimo de duende le digo a la gente porque tal vez van a decir un dibujo animado no un duende un duende el pitufo Enrique que salió por todos los medios que lo popularizó el locutor Claudio Orellano con su frase ¡qué pitufo este! que todos decían y no quería salir salir y ahí don Braulio yo soy Enrique no soy Jolgorio no soy salí porque te voy viste tenía como una horquilla en la mano y vestido de rojo sí de repente sale el pitufo Enrique este impresionaba sin el pantaloncito salió a medio vestir sí impresionaba ¿por qué impresionaba? ¿qué pasó Raúl? el genital le llegaba al pie pero capaz por la proporción daba la impresión de grande porque yo conozco ya hablando un poquito más en sorna en tono de broma yo conozco gente de talla pequeña de talla pequeña como Lautaro Villamor por ejemplo que da la impresión de ser más dotado de lo que es pero porque él es petiso no sé si este era el caso del pitufo Enrique y sería el pitufo Enrique colgurio ¿qué hacés? salís así ahora ¿cómo miraste vos? claro se me fueron los ojos porque me moría de envidia somos inclusivos nosotros tranquilo no es un comentario machirulo es mío no yo me moría de envidia porque viste me decían chisito viste entonces digo para para vos me mirabas y no era porque me gustaba ahora la característica que tenía el pitufito Enrique este que en el apuro el botincito se le puso uno en el pie izquierdo y el otro botincito en el genital pero que era jugador de fútbol y el pie el zapatito de él sería ajá entonces ¿qué ocurre? este cuando se enojaba dice que era terrible este jolgorio eh eh Enrique jolgorio sí el apellido jolgorio entonces le dimos la oportunidad de relatar una historia real pero ya cuando se empiezan a desbandar y empiezan con el humor este programa no es de humor para hacer chistes es el programa de los petinatos querido acá había hasta las 8 después de las 8 nosotros para normal para hacerte el cómico llámalo a a Homero y a Tamara y con todo gusto ellos te van ah dice mente llámalo te van a recibir y vas a salir al aire bueno nosotros nos tomamos en serio no podemos hacernos los graciosos también porque pero no queremos ahora sonar los cómicos porque de hecho es la noche paranormal real había empezado bien y después se desbandó es que existe mucha gente lo vio y demás lo que pasa es que se fue un poco para otro rumbo estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 y el tema de hoy muy fuerte en la noche paranormal un tema del que estuvimos hablando con Héctor hace unos días nada más vinculan muerte de cuatro niños en California con supuestas posesiones demoníacas esta noticia es de último momento de Los Ángeles en dos hechos que tienen consternada la comunidad en California cuatro nenes latinos facecieron a manos de sus padres por supuestas posesiones demoníacas de los menores Arely Proctor Hernández de tres años falleció asfixiada en medio de un supuesto ritual de exorcismo en el que aterradoramente participó su propia madre Claudia Hernández y el hecho fue se fue dado en la iglesia en San José que está ubicada al norte de California así lo demuestran los documentos judiciales citados por medios locales esta pequeña de tan solo tres años murió después de que su madre su tío su abuela le hicieron pasar tremendas cosas ella habían tenido denuncias por no cuidar a su niña Claudia Hernández tiene 25 años es del Salvador y llevó a su pequeña a la iglesia creyendo que estaba poseída por un demonio porque lo que ocurría es que la nena obviamente típico de la edad se despertaba en algunas oportunidades por la noche gritando llorando y entonces la familia a partir de ese momento creyó que su hija estaba poseída por un demonio estaban rezando en la iglesia por la niña según los testimonios recolectados por la policía los tres adultos retuvieron a la nena durante cerca de 12 horas y la madre apretaba el cuello de la nena para sacar el diablo de el diablo supuesto que tenía su niña de tres años que en realidad lloraba propio de su edad y de la violencia que estaba pasando con su familia nadie en ese momento llamó al servicio de emergencia recién después de dos horas llamaron a unos médicos que estaban muy cercanos la oficina del médico forense dijo que la madre tenía que ver con el asesinato de su hija es un caso tremendo que conmociona a California y varios estados de Estados Unidos ¿no? Hernández acusada de un delito grave de asalto a su niña a su propia hija con fuerza que probablemente produzca lesiones corporales graves en la actualidad está detenida todavía no aparecen ni el abuelo identificado como René Hueso que además les cuento que es el líder de la iglesia además por eso hacían este tipo de exorcismos pero por el momento ni el abuelo ni el tío que también tienen que ver con el asesinato de esta niña han sido acusados la iglesia ¿cuál fue la respuesta de la iglesia? bueno la iglesia fue allanada por la policía de San José y bueno por supuesto sigue siendo materia de investigación según los informes hay algunos niños que no aparecen que aparentemente habrían ido a la iglesia también hay otro caso que tiene que ver con esta posesión demoníaca de una señora que también concurría a la iglesia Ángela Flores de 38 años ella está acusada también de tres cargos por el asesinato de tres de sus hijos porque creía que tenían dentro el demonio según las autoridades de los ángeles la señora Flores admitió haber matado a los chicos con la ayuda del diablo pero a la vez quería sacar el diablo del cuerpo de sus niños la oficina forense del condado de los ángeles identificó a las víctimas como Nathan Yáñez de 8 años Kevin Yáñez de 10 y Natalie Flores de 12 años todo este tema conmociona a California porque vinculan la muerte de varios niños en manos de sus propios padres por supuestas posesiones demoníacas un tema del que hemos hablado con Héctor durante esta semana también por llamados de ustedes que forman parte de la comunidad paranormal y que nos hacen llegar estos casos el tema de hoy muy fuerte el que compartimos como todos los que proponemos pero hoy realmente este tema nos lleva a la actualidad desde Estados Unidos por supuesto para traerles todo lo que está pasando en Argentina y el mundo en la noche paranormal hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal 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 ¿cómo te va Héctor? gracias por esperarnos loco ¿cómo estás? no, por favor papá yo sé que la radio es un servicio y estándar que comer si no no vivimos papá excelente excelente entendiste todo bueno Matías te escuchamos te cuento yo vivía en la casa de mi abuela que estaba cerca del cementerio y íbamos a jugar a la pelota éramos chicos tendríamos que decir 5, 6 años que hablo año 81 ¿me escuchás bien? sí, sí, perfecto bueno entonces un día yo entro a jugar voy a buscar la pelota y siento un cuerpo que se mueve ¿no? y me cuenta el cuidador del cementerio que había había muerto mi abuelo un sobrino mío y por eso se movían los cuerpos es lo único que tengo para contarte mi amigo a ver para entender bien vos estabas ¿en qué parte del cementerio? ¿en qué sector? en Chacarita Chacarita pero en lugar de tumbas en lugar de nichos ¿dónde? en lugar de nichos nichos cuando voy a buscar la pelota que se había caído en el nicho me dice ¿cómo se llama eso que guardan los cuerpos? los cuidadores ¿el cuidador del cementerio? el cementerio sí, sí, sí me dice que que me vaya que me tranquilice yo sentí que había alguien ahí adentro ¿no es cierto este amigo? sí entonces cuando yo tenía seis años me asusté ¿no? y me dijo el cementerio no pasa nada acá murió un sobrino tuyo por eso esto es lo que pasó realmente ¿te emocionaste? me emocioné bastante en serio te digo hasta el día de hoy estoy emocionado bueno gracias por contar la historia te mando un abrazo y te quería decir algo amigo no me cortes no me cortes vos sabés que yo he decidido yo me gustaba me gustaba escuchar la televisión yo sí llevo el crecimiento este 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 Héctor sí y te cuento yo desde que empezaste la ponte sigo escuchando Héctor bueno gracias loco te aplaudimos gracias Matías un abrazo grande es más yo te quería hacer una pregunta un día si vos querés contar mi historia de vida además de las historias paranormales yo te dejo mi teléfono me llamás cuando vos quieras Héctor y hablamos de historia de mi vida no tengo problema ahora no cortes que en la producción te van a tomar todos esos datos te mando un abrazo no por favor papá gracias Matías gracias estamos en vivo hoy es 2046 rápida les cuento una tremenda que me contaron me la contó un compañero de América del canal nichos de Chacarita no sé si conocen el cementerio de Chacarita los que no googleen busquen fotos la parte de los nichos es como una edificación muy potente muy grande con pasillos con escaleras con mucha oscuridad mucho mármol si no tenés viste que es difícil encontrar el lugar donde vas a visitar tu ser querido te perdés muy fácil compañero del canal de América compañero de utilería me cuenta que hace tres domingos cuatro domingos va al cementerio de Chacarita vieron que ahora se hace de noche más temprano el cementerio tipo seis y media cierra la puerta te tenés que ir se quedó adentro se quedó hizo me dice quise hacer una travesura a ver si me sacaron me quería quedar hasta el máximo total y si sé que no pasa nada me iba cuando yo quería siete y media de la tarde se queda en el sector de los nichos se lleva el teléfono se lleva el teléfono y se bajó una aplicación que simula la spirit box la spirit box es una caja que sirve para barrer frecuencias y tratar de captar voces o psicofonías del más allá o parafonías en realidad bueno se baja la aplicación y se queda en un pasillo de los nichos todo oscuro no hay iluminación ahí fue a experimentar un poco Héctor y dijo a ver qué onda se quiso hacer el casa fantasma pone la app pone a grabar se le apaga el teléfono me dice Héctor lo tenía con 80 de batería se apagó el teléfono ya me cagué todo me dice el teléfono frío como si lo hubiera sacado del freezer me dice viste que en general cuando el teléfono se recalienta se te apaga pero está recaliente la batería porque la tenés que cambiar o algo no me dice helado como si lo hubiera sacado del freezer se me apaga el teléfono me cago todo dice porque veo que pasa corriendo de un lado al otro en los pasillos de los nichos todo oscuro ahí no hay luces está todo oscuro ya había anochecido veo que pasa corriendo un nene me dice no tendría más de un metro cincuenta pasa corriendo él la primera impresión que tiene es un chico que se perdió que los padres vinieron acá a visitar a un abuelo y el pibe se perdió lo va a buscar baja la escalerita a otro pasillo de nichos y lo ve al pibe que baja corriendo la escalera vuelve a bajar la otra escalera llega a la planta baja digamos al al piso del cementerio no había nadie sale lo caga pedo el de seguridad del cementerio le dice vos no podes estar acá el horario es hasta las 6 bueno te pido disculpas soy periodista le muestra la tarjeta de prensa que trabaja en América hay un chico le dice no le dice lo viste al nene si hay un chico así se lo describe no no me dice que por eso también está bueno que no se queden de noche es muy común le dice uno de los cuidadores del cementerio es muy común ver a este chico que va a buscar a la madre están muertos los dos la historia es terrible no tengo lo no sé más que esto que me contó él si alguien conoce la historia completa nos la cuenta aparentemente es una mujer que murió con su hijo hace muchos años te estoy hablando hace 50 60 años por inhalación de monóxido de carbono murió queriendo calefaccionar su casa en esta época del año antes de la estufa eléctrica y todo esto mueren juntos pero muere primero la madre el chico llega grave al hospital y muere después bueno cuentan los cuidadores no sé si conocen esta historia si alguien la conoce completa me la cuenta al aire lo que dice lo que le dice el cuidador es que el chico el espíritu del nene una y otra vez recorre los pasillos buscando el nicho de la madre y efectivamente descansan al lado está el nicho de la madre y al lado el nicho del hijo es terrible la historia terrible la historia es terrible la historia y esto pasó hace un mes es lo que te estoy contando el espíritu por eso tal vez del otro lado hay gente que dice es mentira están inventando bueno pueden no creer pero esto lo vivió un compañero mío de trabajo que no va a inventar o sea hoy Florencia de la B hizo referencia que el viernes vamos a hablar de un tema paranormal en intrusos y me cuentan esto en el corte digo hoy lo cuento en la pop claro porque se me puso la piel de gallina de verdad de la historia terrible noche paranormal tus historias en el aire si como andamos noche mira la verdad es la primera que escucho la radio hace mucho tiempo fui a de la plata fui a un campo un primo salimos de la de la quinta tengo que hacer unos tres kilómetros una noche despejada salimos a lo más bien del campo cuando agarramos la calle escuchamos pasos atrás me damos vuelta y no había nada hasta que un momento dejamos que como que no había nadie de repente nos damos vuelta y encontramos una persona muy muy alta de negro y salimos corriendo dicen que ahí hay mucha magia negra mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 que haces sector buenas noches juan te habla todo bien juan de bulong la verdad que sos un crack los escucho todos los días mando un poquito mensajes pero los escucho todos los días la verdad que los felicito por el programa bueno quería contarte que uno de los sucesos que me ha pasado me ha pasado varios era que escuchaba siempre mi nombre no que me llamaban me daba vuelta y no había nadie pero era literal era escuchar juan 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 y bueno y la verdad que era horrible porque vos te das vuelta y no había nadie cualquier hora no a la noche o sea mañana tarde noche cualquier horario y este la verdad que era feo porque te repito te das vuelta y no había nadie viste así que bueno gracias a dios lo pude superar como lo superé lo ignore te lo digo por la duda que le esté pasando lo mismo no le di más importancia cuando escuchaba que me llamaban no me daba más vuelta seguía derecho lo ignoré completamente así que y bueno me funcionó por suerte ya hace unos años que no me que no me sucede más así que bueno bueno Héctor grosso abrazo deme una más hola Héctor buenas noches acá de General Roca Fabián bueno escuchando los temas de los camioneros ahí yo hace 10 años atrás más o menos trabajaba con un amigo que era camionero y de acá de General Roca de un depósito abastecíamos productos galletitas en Zapala Cutrancó Aluminés y él antes de pasar por Cutrancó había un santo que ya se pedía una muda y siempre pasaba y rezaba viste yo no se me quedaba en el camion vos sabés que una vuelta haciendo un viaje que salimos tarde de acá de Roca para ir a Cutrancó empezaba a repartir no bajó y vos sabés que querían reventar y me acordé justo que todo el trayecto antes de llegar a Cutrancó rompió un palier tuvimos tirado Comodora al otro día salimos de Cutrancó para Zapala perdió una rueda de Zapala después al otro día para Lumine que teníamos que ir pinchamos en pleno campo estuvimos hasta las 2 de la mañana cambiando la rueda vos sabés que querés lo reventar y así todo el viaje a la vuelta también pasaba camión todo y vos sabés que estuvimos en vez de una semana estuvimos casi una y media porque perdimos muchos días y después pasó cuando nos veníamos pasó ahí antes de de llegar a Neuquén hay un santo ahí que está al santuario y bajó y rezó y vos sabés que de ahí de Cutrancó más o menos antes de llegar a Neuquén hasta General Roca el camión andaba pero de primera y vos sabés que era eso uno pasó a obrar ahí al santo y nos pasó de todo así que bueno por más que no te mande audio los escucho igual saludos y bendiciones y a cuidarse bien de General Roca provincia de Rionero en Twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio hola buenas noches Laura mi nombre soy de Pontevedra y lo que les voy a contar es tratar de hacerlo lo más sintético posible pero bueno esto lo contaba mi mamá cuando éramos chicas acá en Merlo hay dos cementerios el cementerio viejo y el cementerio nuevo más nuevo este cementerio más nuevo está o sea lo rodeado de ruta la ruta 21 y la ruta 1003 la ruta que 1003 pasa por atrás del cementerio va para el lado de Morón y ahora por ahí está un poco más urbanizado pero hay un tramo que es campo campo bueno mi mamá siempre dictaba de chico que en esa parte de los choferes de la línea que pasa por allá que va Morón en ese tramo siempre haber una mujer en la banquina de blanco no se le veían los pies y siempre y siempre era o la banquina o en el colectivo atrás sentada atrás muchos choferes decían que bueno terminaron mal psicológicamente por ver esta mujer todo el tiempo bien justo atrás de la parte del cementerio por mucho tiempo escuchamos esa historia de la mujer de los choferes de noche sobre todo así que bueno esa es una de mis historias yo recuerdo de pequeña después tengo otra que bueno en estos días cuando pueda me hago un lugarcito se las voy a contar besitos muy lindo el programa la vida al aire según Héctor Rosy la pop hola Héctor buenas noches bien bueno bienvenido te escuchamos bueno no vivo para contar algo familiar digamos algo casero resulta que desde 2008 yo tenía a mi viejo un parvo con leucemia si este y en junio el 22 de junio había aparecido mi suegro y bueno esto fue en agosto lo que te iba a costar un poco antes y bueno entonces estaba internado mi viejo en el hospital de Varela de Vita Pueblo creo que se llama y necesitaba transmusiones de sangre porque toda toda persona enferma de leucemia necesita transmusiones de sangre entonces bueno arreglo con mi yerno y con un amigo mío para que al otro día vengan para acá para casa y yo los llevaba allá para que den sangre bueno le digo a mi amigo Raúl cuando vos usted puede salir de tu casa llamame por teléfono entonces yo me levanto y te espero en el living me dice bueno listo está bien así lo hicimos a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana más o menos me llama me dice enano mirá le estoy saliendo por acá y bueno listo Raúl te espero me viene al living me tiré y andaba al hogar viene Raúl entra y yo agarré y cerré la puerta para mí yo lo había cerrado con el llave y con traba nos fuimos para la cocina y acabamos cerrando ahí a los 10 minutos más o menos siento que golpearon la puerta y era mi llave entonces le gritó Mario pasa algo está abierto y va hace para abrir la puerta y me dice no está cerrado digo pero miento yo la había dejado abierta no era que la había cerrado la había dejado abierta entonces le digo a Raúl Raúl ya dejé la puerta abierta viste entonces me dice nada te habrá aparecido la cerraste la cerraste y no te diste cuenta pero yo la dejé abierta Raúl bueno no importa voy abro le digo a a mi señor Romario mira dejo la puerta abierta sin llave y sin traba le digo ¿por qué me decís eso? no vos simplemente acordaste que yo la dejé sin llave y sin traba bueno nos quedamos ahí sentados un rato charlando esperando que se haga más la hora para ir al hospital y cuando se hizo la verdad le digo bueno vamos y voy a sacar el auto y vamos todos para la puerta los tres para la puerta y la puerta estaba cerrada de vuelta con llave y con traba uy dios le digo vieron yo loco no estaba Raúl le digo y vos Mario fuiste testigo te dije que la dejé abierta la dejé sin llave y sin traba entonces me dice sí, es verdad a todo esto después con mi esposa charlando a qué conclusión llegamos como hacía poco tiempo que había fallecido mi suegro se ve que todavía andaba dando vuelta por la casa y era de hacer esa broma de que vos estabas y te hacías cerraba la puerta con llave y vos iba a pulgar para salir y te encontraba con ella bueno yo sí y bueno esa es la historia es decir el viejo hasta que despegó y se fuera a donde se tenía que ir estuvo en casa molestando después va molestando haciendo sentir su presencia después hubo un par de historias más que llamaré después y las contaré gracias gracias Pablo por estar con nosotros ya te mando un abrazo estamos haciendo bonus paranormal hola ¿cómo te va Héctor? ¿cómo te va Ángel? ¿de dónde loco? de Bursaco Bursaco bienvenido te escuchamos Bursaco escuchame mira yo ahora tengo 53 de lo cual yo tenía 16 años y había discutido con mi pareja en ese momento ¿no? y yo estaba acostado en la cama en mi boca arriba y bueno de lo cual no sé si fue mi alma o no sé pero se levanta algo de de mi cuerpo y yo me veo en la cama acostado ¿me explico? mhm bueno de lo cual yo eh yo me había curado de la culebrilla un hombre que me curó de la luz con tinta china no sé si sabes algo del tema a ver eh dice que la culebrilla te toma todo el estómago si, si, si y si se cierra el círculo aparentemente moriría ¿no? es perfecto bueno bueno entonces llamo a mi pareja le dije al otro día le digo vamos a este hombre le digo porque me pasó esto y esto y cuando voy allá hablé con él todos estuvimos hablando eh y después la llamó a mi pareja y le dijo necesito que entres vos bueno entró ella cuando volvíamos para casa le dijo dice tu marido tu marido o tu pareja tiene un don si yo decía que un avión pasaba de 6 a Brasil a las 5 de la tarde pasaba y eso me ocurre hasta el día de hoy yo te digo que me pasa algo puede ser algo feo algo bueno y bueno ese es el don que tengo un don que funciona siempre digamos cada vez que tenés una revelación de este tipo se termina confirmando si buena y mala digamos cosas buenas y cosas malas exacto y yo cuando es mala Héctor te voy a decir una cosa cuando es mala yo no voy a trabajar me voy y me siento en una plaza y descanso ahí porque yo sé que me va a pasar algo yo soy albanino por ahí me caigo del andamio o no sé viste son cosas que te pasan en la noche que vos soñás y todo eso y es un don que se ocurre es más como ay como se llama esto que a vos te pasa que vos ya lo viviste antes un déjà vu el déjà vu exacto eso me pasa continuamente que bárbaro ¿entendés? ché gracias por compartirnos esto ángel te mando un abrazo grande un abrazo grande gracias luco a veces hay que volver a escuchar para creer lo mejor de la noche paranormal en la pop 101 5 esta es la historia real de los fantasmas del asilo las silenciosas habitaciones del asilo saturnino un sue en mar del plata acogen innumerables historias de un sinfín de huérfanas monjas curas que desfilaron por sus instalaciones desde el año en el que abrió sus puertas allá por 1912 un oratorio un oratorio de estilo bizantino una edificación en forma de H pisos de mármol molduras talladas inmuebles de antaño componen lo que hoy es parte del patrimonio histórico nacional que desde la costa marplatense es un ícono de la historia local para transformarse en un centro cultural lo que en algún momento fue un centro recreativo para niños concentrado en las dos manzanas que componen el perímetro del lugar son muchos los mitos creados en torno a esta inmensa y antigua construcción pero no son historias contadas al azar del lugar mucho se dice y poco se afirma jóvenes que vivieron en el Unzue hoy en día mujeres adultas confirman que allí les ocurrieron hechos paranormales camas que se movían solas pasos fantasmales pasadas la medianoche y puertas que se habrían sido obligatorio por las instalaciones siempre ocurren sucesos paranormales sonidos de cajitas musicales risas y hasta el llanto de un bebé te quiero contar una experiencia que tuve cuando trabajaba como vigilador en el asilo Unzue acá en Mar del Plata yo tenía que hacer recorridos cada media hora en el sector yo estaba en el patio haciendo vigilancia y mi compañero estaba en la parte de adentro del asilo Unzue y cuando lo llamé a mi compañero por el radio para que salga a hacer el recorrido conmigo empezamos a hacer el recorrido con las linternas y cuando fuimos a la parte digamos remodelada del asilo iluminamos como para buscar la clavija de la luz y cuando iluminamos había una sombra negra que se subió rápido por la escalera Obviamente nosotros asustados no quisimos entrar porque nosotros la iluminábamos desde afuera de la puerta digamos de vidrio ¿no? Bueno subimos tuvimos el coraje de subir teníamos que hacer el recorrido así o así porque las cámaras nos registraban si no después nuestro supervisor nos llamó la atención así que sí o así tuvimos que hacer el recorrido cuando subimos arriba que no había luz sí o así teníamos que iluminar con nuestras linternas empezábamos a sentir una especie de escalofrío seguido escalofrío escalofrío como nos sentíamos observados todo el tiempo hasta que no bajamos de ese lugar no dejábamos de sentir los dos la misma sensación pero existe algo más extraordinario y macabro se dice que en 1927 una monja del lugar habría sido violada por alguien que realizaba constantes visitas al oratorio el estremecedor relato no concluye acá sino que cuenta que la novicia habría sido encerrada en uno de los túneles subterráneos del instituto para que la historia no trascendiera nunca nadie más oyó hablar de ella tampoco saben si estuvo viva muchos años otra versión sobre el mismo hecho cuenta que el violador no habría sido esa persona sino uno de los choferes que llevaba a pasear a las huérfanas y que habría abusado de una de estas abandonando la ciudad días más tarde en otra línea no son menos los pormenores sobre mujeres pertenecientes a la aristocracia al quedar embarazadas sin desearlo se refugiaban en el asilo los nueve meses de gestación mientras que sus familias fingían ante la sociedad aclarando su ausencia como viajes a Europa estas jóvenes permanecían en el edificio hasta el momento de parir y luego volvían a sus casas mientras que en los libros del orfanato se documentaba rápidamente el nombre de un nuevo huérfano espíritus juguetones y turistas que han fotografiado la edificación y encontrado sorpresivamente entre las fotos siluetas de una mujer embarazada muchas de estas cosas no se han podido comprobar pero para los amantes de las historias de terror y la adrenalina solo resta pasar una noche en el imponente edificio que se alza frente a las costas de la ciudad y contar si han podido escuchar al bebé o a la monja que arrastra cadenas pero sin dudas el testimonio más aterrador es el de José uno de los pocos varones que estuvieron en el asilo allá por 1920 José relató en primera persona su propia vivencia que llega a nosotros a través del relato de su nieto somos de Mar del Plata y mi abuelo siempre me contaba la historia del asilo y la historia del nene viejo así lo llamaban mi abuelo contaba que había un chico que no era un chico era un alma vieja en el cuerpo del pibe todos lo sabíamos ahí parece que los pibes abandonados son más frágiles como que tienen afeitado el amor propio pueden ser tomados por otro espíritu yo lo viví una noche yo dormía en la cama de al lado de Julián Julián era uno de los pibes más tímidos esa noche Julián se sentó en la cama en medio de la noche balbuceando medio llorando déjame déjame salir salir ¿qué te dice yo? déjame 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 no había nadie al lado de él nadie que se podía ver de repente un humo negro se materializó en forma humanoide y Julián quedó con la boca abierta tenía como la mandíbula trabada me miraba como pidiendo ayuda yo me quedé paralizado el humo negro se le empezó a meter en la boca y de golpe me desvanecí como si me hubieran desmayado de un trompazo pero sin el golpe cuando desperté estaba Julián parado al lado mío ya no era él tenía una mirada distinta otro gesto me agarró y me tironeó del pijama se me acercó me acuerdo como si fuera hoy tenía aliento a azufre y me dijo por lo bajo con una voz horrible y deformada vos no viste nada y si viste algo por tu bien nunca lo vas a contar porque te voy a encontrar a vos a tus hijos y a tus nietos y vas a conocer como quema el fuego por dentro Julián cambió drásticamente su comportamiento peleas insultos y una frase decía quiero volver a las calles déjenme volver a las calles hasta que una noche se escapó del asilo te lo cuento para que te cuides me decía mi abuelo yo le decía que ya estaría muerto seguramente Julián pero mi abuelo me decía que no y me contó algo más que durante varios años lo vio a Julián en distintos lugares como si lo estuviera vigilando pero lo más asombroso es que siempre lo veía con la misma imagen que recordaba de él siendo un nene con cara de viejo mi abuelo sostenía que Julián o lo que había poseído a Julián no era de este mundo y era algo malo mi abuelo murió en 1982 me contó esta historia por lo menos una decena de veces desde mis 15 hasta mis 30 años cuando mi abuelo murió misteriosamente apareció en su casa guardada en el colchón entre el colchón y los tirantes de su cama una foto una foto del asilo con los chicos creo reconocer a mi abuelo en la foto y también a Julián y quiero contarles algo cuando se cumplieron 10 años de la muerte de mi abuelo lo fuimos a visitar al cementerio de la loma donde descansa frente a su tumba había un nene cuando se dio cuenta que lo vimos salió corriendo y se perdió entre las lápidas quiero contarles algo más durante estos años y aún hoy varias veces yo también lo vi a Julián como observándome perdido entre la multitud camuflado entre la gente finalmente ese nene ese espíritu o ese demonio volvió 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 a las calles la vida al aire según Héctor Rossi la pop radiopop.fm radiopop.fm escuchanos en vivo todo el tiempo la pop online la pop online la vida al aire cada vez que abre la boca da que hablar Elizabeth Bernasi en la pop mira esto es así vos pones la radio yo no yo estoy acá sentada vos estás laburando lo que sea yo hablo vos chito y sabes que te va a encantar vos confía la negra pop una mañana que te dura todo el día de lunes a viernes a las 9 escucha a Elizabeth Bernasi acá en la pop 101.5 la vida al aire estás en la pop escuchando a Héctor Rossi hola Héctor buenas noches gracias por acompañarme siempre te llamo a Gastón gracias por tanto gracias Gastón querido gracias a todos los que llegaron a las 12 de la noche con nosotros en este super miércoles 22 de junio quien llegó a las 12 de la noche con nosotros 11 27 84 1073 hola Héctor hola loco ¿todo bien? bien querido yo creo raro estás hablando con el muchacho que contó que estás hablando ahora sí yo como si se viese que dé un tupper atrás atrás de la conversación del muchacho como si algo se cayera acá no estábamos comiendo nosotros hola llegamos acá a las 12 como tiene que ser guachín estoy con el hombre oso cerdo que te va a saludar tan re barracho a ver si habla cuando se quiera parir al hombre oso cerdo qué barba lo querido buenas noches Juan mande a mandar algunos mensajes pero me van a durar más de 3 minutos que pasó si se va a escuchar lo que decía le estoy escuchando a una niña que está hablando cómo escuchó el programa por primera vez y me acuerdo cómo escuché el mío venía en la ruta sintonizando y las radios que escuchaba siempre no me gustaba la programación en ese momento empezó a pasar con el dial era un viernes me acuerdo había música de joda jolgorio y la gente en los audios quejándose diciendo Héctor ¿por qué pasas esto? ¿qué pasó con la noche paranormal? y vos Héctor excusándote diciendo no pero bueno queremos cambiar un poco y digo pasan los otros días que la gente no para de recriminar a este tipo que hay música de fiesta con Don Veramita re bueno iba por la ruta fiesta así que bueno lo puse a los otros días y ahí me di cuenta vamos guachín hoy se escucha la noche paranormal ¿qué hizo Héctor? dale loco si te llaman ya terminamos si te llaman de Ibope o te mandan la encuesta por mail tenés que responder que de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche vos escuchás la Pop 115 de lunes a viernes de 20 a 24 Pop Radio hola Héctor la radio está buenísima la radio es buenísima seguí para adelante que es para nosotros pasaban al periodo muy buena la radio ¿quién llegó a las 12? hola Héctor soy Flavio Romero ¿qué hace Flavio? soy chofer junto con Diego de Oro y Marci Becerra te escuchamos hasta las 12 aplauso tu programa está muy bueno te felicito me pueden seguir en Instagram gracias querido arroba Héctor Locutor Oc arroba Héctor Locutor Oc seguime en Instagram tengo la tilde azul y mandame un mensaje privado Héctor te sigo desde hoy casi las 12 de la noche de este miércoles hola Héctor llegué a las 12 Héctor bueno loco desde Ler Pacheco trabajo de seguridad hola Héctor buenísimo tu programa bien estamos escuchando con mi marido soy Sofía estamos yendo para GLEU y siempre vamos escuchando tu programa como tiene que ser chicos nos vamos gracias por todo nos vemos mañana chau Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio chau Iván Cano chau Iván Cano Gracias por ver el video.